...1 y perdió 4. Este es Palmeiras, el actual campeón de la Copa. El estadio tiembla, la cancha se mueve. Se palpita la primera final de la Copa Libertadores. Usted junto a PSN, pasión por el deporte. Estaba viendo a Nenem. Este es Pena, el número 17 del conjunto brasileño. Un descubrimiento de Escolari. Para reemplazar a Paulo Nunes, Nencio Seas no confió en un jugador de reputación. Buscó en los equipos intermedios y lo encontró a Pena. Todavía no se viene Boca. Lo espera su gente, lo espera su público. El Palmeiras ya está en el campo de juego. Qué importante, Juan Pablo, pueden llegar a ser los primeros minutos de este encuentro. Todo es importante en esta final. Es un partido de detalles. Una pelota parada, una acción individual. Argel, sabés que en las calles de San Pablo va armado porque fue asesinado su padre. Y a partir de ese episodio lamentable, va con un arma de fuego. Por la creciente violencia que hay en las calles paulistas. Lo admitió el propio Argel. Uno de los refuerzos de Palmeiras para este año 2000. No formó parte del equipo campeón. El titular era Junior Baiano. Que fue transferido a Vasco de la Gama. Argel ocupó su lugar y lo hizo bien. Marcó un gol en esta Copa Libertadores. Flojito de abajo, hay que encararlo. Pelota dominada. De arriba, impasable. Pero por abajo es frágil. Como Nenem, lateral derecho. Se vendrá Boca, se vendrá el equipo de Bianchi. El Palmeiras ya está en el campo de juego. Ahora todo el recibimiento, toda la fiesta será para Boca. Que quiere primero ganar como local, después sacar una buena diferencia. Espera el Palmeiras. Se agitan banderas. Y se vendrá por PCN y para toda Latinoamérica. El equipo de Carlos Bianchi. Aquí se viene, aquí está. Boca Junior de la Argentina. Bermúdez, Córdoba. Gustavo Barros, Esqueloto. En la cancha ya está el local. En la cancha ya está Boca. 2 a 1 ante Católica. 6 a 1 contra Blooming. 3 a 1 a Peñarol. 5 a 3 a El Nacional. 3 a 0 a River. 4 a 1 a América. 6 partidos, 6 victorias, 23 goles a favor. Promedio de casi 4 por encuentro. La campaña de Boca como local en esta Copa Libertadores. La que finalmente ha sido determinante para que Boca esté a 180 minutos de su tercer título en la Copa. Vamos a una pausa y regresamos a la cancha de Boca para Boca y para Palmeiras. No se vaya. Estamos en la bombonera esperando por Boca por Palmeiras por la primera final de esta Copa Libertadores. Así se vendrá el equipo de la Argentina. Así lo cuenta Juan Pablo Barqui. Será esta la formación del equipo de Bianchi. Será esta la formación de Boca. Córdoba será el arquero. Línea de 4 como siempre. Ibarra y Arrobarrena por los costados. Bermúdez y Samuel en la saga. En el centro del campo, Traverso es el mediocampista más retrasado. Hoy Bataglia será el derecho. Gustavo jugará sobre la izquierda. Riquelme le enganche, los atacantes, Cristian, Jiménez y Barijo. Dos cambios respecto del equipo que empezó a jugar contra América en México. Salen Marchand y Delgado. Entran Bataglia y Jiménez. Quiere repetir. Quiere cuidarse con la Copa Libertadores. Sacar un buen resultado en la cancha de Boca. Definir como local. Será el equipo de Escolari. De Felipao. Así lo cuenta Barqui. Así se vendrá el Palmeiras. San Marcos es el arquero. Línea de 4 también con Nenem y Junior. Por los costados, Argel y Roque Junior como zagueros centrales. En la mitad de la cancha, tres recuperadores. Un muro de contención. Rogerio, César Sampaio, Galeano. Para crear, para inventar, Alex. Los atacantes, Euler y Pena. Los titulares. Este es el equipo ideal para Felipe Escolari jugando Palmeiras de visitante. Nos estamos preparando. Estamos acomodando. Hablando los hombres de Palmeiras. Se vendrá Boca. Se vendrá Palmeiras. Para contar de Boca. Saludo. A Fernando Carlos y Fer. ¿Cómo te va Sebastián? También para Juan Pablo. Muy buenas noches. Motivadísimos. Están los integrantes del plantel de Boca. Un dato curioso. Bianchi enfrentó a Palmeiras como técnico en cuatro partidos. Ganó en tan solo en una oportunidad dirigiendo a Vélez el 17 de marzo de 1994. Lo derrotó 1 a 0 en Liniers por la primera ronda de la Copa Libertadores con gol del Turco Asad. Ah, en los segundos 45 minutos. Prepárense porque entran Guillermo Barros Echeloto y Martín Palermo para tratar de definir la primera parte de la historia aquí en La Bombonera. Tuve la suerte de ver ese partido en la cancha de Vélez. Una muy buena producción del equipo de Bianchi que borró por completo a Palmeiras que venía de marcarle 6 a Boca en Parque Antártica. En aquel equipo de Freyrincoma, Sinio, Sinio, Rivaldo, Roberto Carlos. Casi nada. Fabián Godoy, para contarnos de Palmeiras, los saludamos en esta presentación de Boca Palmeiras. Muy buenas noches Sebastián, a Juan Pablo, tranquilo, sereno, Luis Felipe Escolari viene aquí a tratar de perder por la mínima diferencia. Encendió la mecha, lo comentaban en la apertura, del clima, de la cancha y de lo que puede generar el público de Boca. Dijo César Sampaio, el de las guerras, el de las batallas. Algo anormal puede pasar en Buenos Aires, la referencia era la gente. Y hasta dejó un consejo Pelé a que entrara la bombonera con algodones en los oídos porque es impresionante. En este marco viene Palmeiras para repetir y ganar otra Copa Libertadores. Al menos llevarse el 50% a San Pablo. El que más normal sea en esta situación extraordinaria va a ganar el campeonato. Porque aquí hay que asumir el compromiso diferente, pero también no hay que olvidarse de lo que hizo cada equipo para llegar. Y justamente tiene que expresarlo en el partido más importante. El que más normal sea en esta situación extraordinaria va a ganar el partido. Pero qué difícil es ser normal en una situación extraordinaria como esta. Ahí vemos a Riquelme. ¡Vamos a Riquelme! ¡Vamos a Riquelme! Pidiendo un cambio de balón está Román Riquelme. Estamos esperando para el arranque del partido. Inflala, le dijo Román, a uno de los auxiliares. Aquí en la cancha de Boca. Este es un flanco vulnerable de la defensa de Palmeiras. Nenem. Patea bien los tiros libres. Para un derecho es el responsable de las pelotas paradas. Pero cuando se lo encara con pelota dominada comete muchos errores de posición y de marca. Boca creo que deberá explotar ese flanco. El de Nenem. Que va a estar respaldado por Rogerio. Del otro lado, Junior será mucho más protagonista en ataque que en defensa. Roque Junior transferido a Milan en 12 millones de dólares. Galeano, mediocampista de contención, puede jugar de central un comodín de Scolari. El número 6, Junior. Cuando se proyecta en ataque el base con una decisión, con una convicción y con una capacidad técnica para terminar las jugadas. Que ni les cuento. Bermúdez será vital para ordenar al equipo en las pelotas detenidas para custodiar a Pena. Aquí está el capitán Bermúdez. En minutos más se vendrá el encuentro. Este es el hijo del viento. Euler. Delantero del Palmeiras. Está casi todo listo. Está casi todo preparado. Mientras vemos al Vasco Arba Barrina jugando los últimos partidos en Boca. Va a jugar en el Vicerreal. Recientemente ha ascendido a la primera división del fútbol español. Palmeiras ha eliminado a River de la Libertadores 99. A Boca de la Mercosur 98. A San Lorenzo de la Mercosur 99. Le ha metido 7 goles a Racing en la Mercosur del año pasado. Y ha derrotado a Independiente en la Mercosur 98. 3 a 0 en Avellaneda. Y 2 a 1 en San Pablo. Es decir, que en este ciclo ha eliminado y ha superado a los 5 grandes del fútbol argentino. No es diferente esta situación para Palmeiras. Ya se ha enfrentado con equipos argentinos. Y tiene más experiencia. Está más curtido en finales. Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. En esta húmeda y calurosa noche de Copa Libertadores. Mientras vemos a Gustavo Barros Equeloto. Su hermano está en el banco. El árbitro Gustavo Méndez de Uruguay. El Tony Barijo. Goleador de Boca en la Copa Libertadores junto a Moreno. Es cierto. Ha marcado 6. 2 en el triunfo por 4 a 1 contra América de México. Uno de los pocos que estaba jugando bien en el Azteca. Hasta que se lastimó y fue reemplazado. Hay un inconveniente en el banco de Boca. Fernando Carlos en el banco de Palmeiras. Fabián Godoy. Algunos particulares, Sebastián. Vos sabés algo curioso. Se acercó Gustavo Barros Equeloto a hablar con el árbitro. Con Gustavo Méndez. Se sorprendió. ¿Sabés qué le preguntó? Si él era Guillermo. Bueno, le tuvo que explicar el número 17 de Boca que es su hermano. Guillermo estaba en el banco de suplentes. Hasta lo tuvo que señalar. Bueno, sintió con una leve sonrisa el árbitro Gustavo Méndez. Veíamos a una de las hijas de Diego Armando Maradona. Dalma, la mayor. Ocupando el palco de su padre. Y hablando de Roma. Lo correa la gente de Boca. Ahora sí. Está casi todo listo. Está casi todo dispuesto a arrancar el partido. La concentración del arquero Marcos. El rezo del titular del Palmeiras. Y está en marcha el encuentro. Están jugando. La primera final de la Copa Libertadores por PSN. El que sale para acá es Archel. Cuando iba y presionaba y no podía el jugador de Boca, Jiménez. Hoy titular en la delantera de Boca. Aparece para acá Riquelme abierta por la izquierda. Está Jiménez. La primera para Boca por intermío de Román. Ahí la para Riquelme. Por acá va Román. Ya tocó ahora para Jiménez. Barisco está por el segundo palo. Este es Jiménez. Lo está marcando Nenem. Lateral por derecha del equipo brasileño. Nenem. Que le recupera la primera pelota a Jiménez. Ahí lateral el primero del encuentro. Y es para Boca. Fíjate de dónde fue a jugar Jiménez de un izquierdo. Para explotar la fragilidad de Nenem. Bianchi vio a Palmeiras. Tomó nota. Y ahí está Jiménez de un izquierdo. El Vasco Arrobarriña quería dominarla. Román ya tocó ahora para Jiménez. Atrás lo tiene a Gustavo Barros. Es que el Otto había cortado. Alex ya metieron para que vaya. Pena. Le ganaba a Bermúdez. Había infracción del hombre brasileño contra el colombiano Bermúdez. El tiro libre es al revés. Para el otro lado es para Boca. Cuando todavía no llegamos al primer minuto de juego. Un rechazo le permitió a Riquelme conducir el balón 20 metros entre la línea de medios y los defensores. Riquelme le ganó la espalda a ese muro de contención conformado por Rogerio por la derecha. Sampaio por el centro y Galeano por la izquierda. Y no achicaron los defensores centrales que suelen acurrucarse contra su arquero. Fijate que Corinthians hizo goles de media distancia aprovechando eso. La facilidad, el margen que dan los defensores de Palmeiras para sacar el remate de media distancia. Otra falta de Nenem sobre Jiménez. Ahí tiro libre corresponde a Boca. El primer canto serio de la noche es para Boca. Llegando el minuto 30, Boca aquí en el primero de arriba. Está Bermúdez, también se mete el traverso, también está el vasco, también va Samuel. Se desespera el Palmeiras. Lo están marcando Junior, avarijo el remate de Roma. Ahí saque de arco. Y es para el conjunto brasileño. Le pegará Marcos. La primera indicación de Luis Felipe Escolari. Sampaio pegadito a Riquelme. Porque lo perdió en la primera jugada del partido. Se manosean un poquito Roque Junior y Bermúdez. El centro buscaba a Samuel que entraba por el segundo palo. Había sacado ya a Robarrina. Este es el formoseno Ibarra. Por afuera estaba Jiménez. Ya tocaron para Román. La pilota es de Boca. El partido 0 por 0. No podía para acá Roque Junior. Pido que Barijo está en el punto penal. Jiménez y el centro pegaba a la pilota en Roque Junior. Hay un nuevo lateral desde la derecha. Y el ataque otra vez para Boca. Le va a hacer para acá Bataglia. Ibarra presiona Galeano. Ibarra atrás lo tiene Sebastián Bataglia. Hoy titular por Marchand lesionado. Ya metieron para el Tony Barijo. Roque Junior que lo marcaba. Ahí tiro de esquina. El primero del encuentro de la derecha. Para el equipo de Bianchi. Que llega con relativa facilidad al área. Hasta ahora esta facilidad no se ha traducido en llegadas. Pero no hay una presión de Palmeiras en el centro del campo. El equipo achica hacia atrás. Es mucho más pasiva la espera de Palmeiras. Está para pegarle Román. Está para cabecear a Robarrina. También está Gustavo Barros Equeloto. Samuel entra por el segundo palo. Están viendo ustedes a Barijo. El centro que venía para que vaya Samuel. Arriba Walter Samuel. Sacaba Roque Junior. Quería completar por allá el jugador Nenem. La meta otra vez ahora para que vaya Bermúdez. La chilena era de Roque Junior. Para acá la para Gustavo. Presiona Boca. Ahí tiro libre para Román. Para Juan Román Riquelme. Se ilusiona Boca en tres minutos de este primer tiempo. Compró Méndez. Lo que le vendió Barros Equeloto. Ya está tranquilo Gustavo. Le han cobrado la falta. Se le iba largo el control. Pero Rogerio en lugar de dejarlo propuso el contacto. ¿Qué le pasa a Bianchi? Se enojaba con Gustavo Barros Equeloto. Levantate Gustavo. Haces caer el ritmo del partido. Le pedía el 17 de Boca. No fue falta de pena que tocó la pelota. Fue Gustavo el que directamente buscó el contacto. Por eso les decía que compró Gustavo Méndez. Se lastimó Gustavo. Pero no por la falta de pena. Sino por la acción directa de él. Le va a pegar Román. Conte River desde una posición similar en la cancha de River. Marca un gol. Yo buscaría el palo del arquero. Porque me parece que Marcos se va a mover. Y usted Román. Ahí tiro libre para Boca en cuatro minutos de este primer tiempo. Boca quiere cantar el primero. Se desespera el arquero Marcos. Aquí está la barrera del Palmeiras. Ordenada por el árbitro Méndez. Pide distancia Riquelme. Se quería adelantar Pena. Le va a pegar Román el tiro libre para Boca. Atención. Ahí va Riquelme. Boca quiere cantar el primero. Será. Toma carrera Román. Será. ¡Román! ¡No lo cante! No lo grite, no se abrace. La primera serie del encuentro fue para Boca. Estupendo. Maravilloso el arquero Marcos. Que no se movió. Esperó el remate al palo del arquero. Ahí fue. Se estiró y rechazó de un costado. Y lateral muera para Boca. No había sido impulsado por Marcos. Este es el remate de Riquelme. Rechaza Marcos. Me parece que juzga una ligera desviación en Bermúdez. Que va a buscar directamente el rebote. Román ya sabe que le va a pegar al palo del arquero. Marcos no se mueve. Y rechaza bien hacia un costado. Es decir, que el rebote no influya. Que no haya segunda jugada. Esto fue lo que eligió Marcos. Rechazó bien. No se movió el arquero. Pero Riquelme buscó ahí. El palo de él. Le iba a pegar Roque Jr. Estamos llegando a los cinco minutos de este primer tiempo. Boca cero. Palmeira cero. Allá iba Ibarra. Acá la para Sebastián Bataglia cuando presionaba el jugador Jr. El balón que se pierde por un costado había rebotado la pelota en pena. Hoy el delantero. Lateral y corresponde a Boca que ya va a ser Ibarra. Venía para el tono Ibarijo. La falta es de Roque Jr. Le van a sacar tarjeta amarilla al número cinco. Y defensor del conjunto brasileño. Y va a ser el primer amonestado del partido. Por supuesto el primero del equipo visitante. Bueno y ahora Barijo lo va a ir a buscar. Van a intentar alimentarlo a Barijo que juegue de espaldas. Sintiendo el rigor de Roque Jr. Una falta fuerte más lo deja fuera del partido. A este central de Palmeiras. Una torpeza de Roque Jr. Levanta Ibarra la querida para allá Barijo. Arcel que saltaba. Pedía falta del tono Ibarra. La para para allá Roserio. Ahí metía Nenem. Tocaba ya Sampaio. Quería dominar la vía infracción contra el jugador. Pena era de Samuel. El segundo central de Boca. Y tiro libre y es para el Palmeiras. Que por ahora no puede defenderse con su mejor argumento. La tenencia de la pelota le cuesta poco a Boca recuperarla. Y va a pegar el capitán Sampaio. Estamos viendo al único molestado que trae el encuentro a Roque Jr. Ya cambiaba Roque Jr. Ya aparece por el costado derecho. Nenem. Iba Gustavo. Acá se venía con la pelota el conjunto brasileño. Fuerte infracción de Barijo ahora. Inecesaria contra el hombre brasileño Sampaio. Tiro libre y es para el Palmeiras. Cambiaba Nenem. Acá la para Junior. Presiona Pataglia. La tiene siempre Junior. Iba y no podía Jiménez. Junior. La tora Román. Presiona para allá Gustavo Barros. Esqueloto. El que sale para la derecha es Nenem. Cuando iba Gustavo rebotaba en él. Le queda esa pelota por un costado para que intente el jugador Roque Jr. El balón que se pierde por un costado lateral y corresponde al Palmeiras. Palmeiras intenta desactivar la presión de Boca con cambios de frente. Intentó a uno Nenem mover el balón de un costado hacia el otro. Para desgastar físicamente, para condicionar psicológicamente al rival. Riquelme y Barra. Está para espera Jiménez. Está para el medio Riquelme. Comienza a acompañarlo sobre la izquierda a Barijo. Está volviendo Nenem con el Tony Barijo. Siempre por acá y Barra. Ya apareció Gustavo Barros. Esqueloto. Que no va a llegar. Por eso el lateral en defensa es para el Palmeiras de Brasil. No ha intervenido en el juego Alex. Por eso Palmeiras no puede manejar la pelota. Después de un buen arranque. No ha aparecido Riquelme. En los últimos movimientos. Y los dos equipos están confeccionados para una decisiva influencia de Alex y Riquelme. Si no aparecen. Ni Boca tiene chance de generar variantes ofensivas. Ni Palmeiras la posibilidad de defenderse con la pelota. Se cansa el técnico de Palmeiras. Para pedirle tarjeta al árbitro del partido. Saltaba Arrua Barrina. Lateral para Boca que ya va a hacer el Vasco. Celoso Méndez. Interrumpido el partido. Pita todo lo que ve. No hay continuidad en el juego. Quiere tener rienda corta del partido el árbitro. Ahí metía Samuel. Está marcado Argel. La busca por el costado derecho Nenem. El balón que se pierde por un costado. Hay un nuevo lateral. En ataque para el equipo de Carlos Bianchi. No hay nadie de Boca metido en el área del Palmeiras. Recién ahora en el que más cerca está es el Tony Barijo. Acá la para Riquelme Barijo. Está el área. Atrás tocaron para Jiménez. Se manda Jiménez. Quería Barijo. La busca Gustavo Barros. Es que el otro. El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jiménez. Hay tiro libre y es para el Palmeiras. Es el primer amonestado en el conjunto de Bianchi. Maestro, maestro, le dice Jiménez al árbitro Méndez. Por esto amonestaron a Jiménez. Por tomar de la camiseta y golpear abajo a Galeano. Correctamente. Amonestado el chaqueño Cristian Jiménez. Levantó Barijel. Quería para allá jugar Pina. El vasco que no podía. Samuel que quiere corregir ante Euler. Ganaba el hijo del viento Euler. Ya cortaba Gustavo. Allá sale Samuel que le dio el gol de la clasificación a Boca jugando contra el América en México. Acá la para ahora Jiménez. El único amonestado que tiene Boca. Jiménez. Gran pase ahora para Ibarra. Ya se va a encontrar con Junior. Por el medio está Barijo. La acompaña para afuera Jiménez. Ibarra. Ahora el Seba Bataglia. Lo quería tocar para Román. Encuentra a Traverso. Volante central. Riquelme. Rodolfo Martín. Arroba Rina. Barijo. Se ubica ante Roque Junior y Argel. Pasaba por Gustavo. Sacaba a Rogerio. Acá la busca Román. Acaba Román. Ganaba a Sampaio. Gustavo. Cuando hiciste Boca. Quería cambiarla toda para que vaya Jiménez. Que entra habilitado el chaqueño. Pero no va a llegar. Será saque de arco para el Palmeiras de Brasil. Y también Boca intenta mover la pelota con cambios de frente. Para encontrar alguna variante. Atacar por los costados. Por ahora. Ninguno de los dos pudo sacarse de encima los nervios. La tensión. Ninguno de los dos empieza a disfrutar. Esto de jugar una final. Corre más de lo que juegan. Arroba Rina. No podía Pina. Galeano. Pina. Galeano. Cuando no iba a Barijo. Trababa. Y cometía esta infracción Bataglia. Se salva de la tarjeta amarilla. Y tiro libre y corresponde al equipo de Brasil. Muy interrumpido. Muy friccionado el partido. No hay continuidad. Este desarrollo por supuesto favorece a Palmeiras. Debía haber sido amonestado Bataglia. Por esta falta en tijera contra Pena. Fijate. Amonestado Jiménez por poco Bataglia. La juventud. El exceso de demencia. Galeano. Quería para allá. Alex termina cortando el juguero Bataglia. Hay una nueva infracción en el encuentro. Y tiro libre y corresponde a Boca. No nos reiteremos en cuanto a las faltas. Es la advertencia de Carlos Bianchi para sus volantes. Riquelme para afuera está el Vasco. Se transforma allá en delantero. Picaba Bataglia. La quieren cambiar Paribarra. Román. Atras viene para el colombiano Bermúdez. Ya tocaban para Walter Samuel. Espera el Rogerio. Domina para acá Román. Se le escapa. Le queda esa pelota para que salga Nenem. Y levantaron ahora para que se venga Pena. A espaldas de Samuel. Cierra por allá Bermúdez. Para el medio estaba Euler. Acá la tiene Pena. Acá lo marca Bermúdez. Euler es el único brasileño que está en el área de Boca. Rogerio. Se viene el conjunto de Brasil. Sampaio. La están cruzando para Junior. Que le pega bien. Ahí está Junior. Y el remate. Se ha salvado Boca. Pero había offside el último que había tocado esa pelota. Alex. Tiro libre para el equipo de Bianchi. Bataglia fue sobre el centro. Y se olvidó de Junior. Fíjate. Llega tarde a la cobertura Sebastián. Y después la jugada sorprende a dos futbolistas de Palmeiras en offside. La pelota de Gustavo. Para el medio está Román. Que solo está Jiménez. Para la derecha. Riquelme que no lo ve. Ahora pica para allá el bajo. Arrua Barrena. Román. Está para afuera Bataglia. Betían para Jiménez. Cortaba con lo justo. Argel. Bermúdez. Ibarra. Jiménez para la derecha. Gustavo para el medio. Se patinaba Bataglia. Ibarra. Jiménez. La presión hasta acá Argel. Argel rebotaba en el central que tiene el Palmeiras. Ahí lateral en ataque para Boca el partido. Está cero por cero llegando a los 12 minutos de este primer tiempo. Ibarra para hacerlo. Jiménez. La presiga Argel. Jiménez. Argel. Hay un nuevo lateral para Boca. Serenidad y precisión es lo que debe conseguir Boca. Barijo. Lo marca Roque Jr. que está molestado. Ganaba el central brasileño. Iba para Uller. Ganaba Bermúdez. Garías para acá. Traverso. Le va a quedar para Gustavo. Para afuera está Román. Este sí es Riquelme. Barijo. Pica al área. Va Román de afuera. Román de afuera. Román de afuera. Y está para Román. Aquí San Marcos. El arquero del Palmeiras. Roserio. No podía. Samuel. Quería para hacer más corrobarrina. Roserio. Que iba al piso. Traverso. Estaba tiradamente. Lateral y corresponde al Palmeiras. Pudo fabricarse su espacio para sacar el remate. No le pegó de pleno Riquelme. Por eso Marcos llamaba a la pelota. Por lo despacio. Que terminó siendo ese remate de Román. Hasta aquí las dos jugadas de Boca importantes. Firmadas por el pie derecho de Román. Qué bien la salió. Rogerio. Confirmando su buen pie. Marcan pero también juegan. Tienen buena salida por ese costado con Rogerio. Allá la Kirébler. Le podía. Traverso. Pina en el área de Boca. Domina esa pelota. Nenem. Ya tocaron ahora para Sampaio. Iba Román. Alex. Una infracción de Ibarra. Hay tiro libre. Y es para el Palmeiras. Queda claro que este árbitro no va a dejar pasar una falta. Y ante la duda va a cobrar. Aquí se tira Ibarra. Lo toca abajo. Y Alex después exagera la caída. Pero hay falta. Le va a pegar a esa pelota con pierna derecha. Nenem. Ya hizo un gol de tiro libre en esta copa. Contra Peñarol. Ganó Palmeiras 3 a 1. Estamos llegando a los 14 minutos de este primer tiempo. Nenem tiene ese remate para su pierna derecha. Ahí va Nenem. Hay saque de arco. Y es para el equipo de Bianchi. El chiqui Arce, el paraguayo, está lastimado. El remate de Nenem al centro del arco muy alto. Arce se lastimó en esta copa Libertadores. Por eso juega Nenem como lateral derecho. Le pegaba Córdoba. Quería para allá Barijo. Sacaba Sampaio. Iba Ibarra. También Euler. Allá la quiere pena. Le ganaba Samuel Ibarra. Pena. La falta es de Euler contra Ibarra. Ahí tiro libre para Boca. Están pasados de revolución en los dos. Por eso cometen muchas faltas. Y el partido es hasta ahora malo. A pura tensión. Ninguno de los dos puede soltarse. Jugar la pelota. E insistimos, el exceso de demencia desemboca en faltas. Samuel, el que grita es el técnico escolar, ¿verdad? Sí, señor. Se decide para que, obviamente, Rogerio lo contenga a Robarrín y también le grita a Pena. Acá la para Euler. Iba Ibarra. Lo presiona a través de la pelota. Es de Euler por el costado derecho. Llegaba Pena. Ebarra. Samuel puede tomarla con su mano el arquero Córdoba. Ninguno de los dos tiene pase. Ninguno tiene movilidad al servicio de la pelota. Todos corren, pero para recuperarla. Pero ninguno corre después para mostrarse como alternativa de pase, como posibilidad de descarga. Fíjate cuándo deben conducir. Recién aparece Barijo. Ninguno de los dos tiene la posibilidad de dar tres o cuatro pases seguidos. Ibarra. Bermúdez. Pero fuera está Albascua, Robarrina. Compañeros de PSN para toda Latinoamérica. Desde la cancha de Boca. Llegando los primeros 15 minutos. Siguen empatando el local. Boca y el Palmeira cero por cero. La pelota es de Traverso. El que lo está marcando es Alex. Acá pasaba por Bataglia. Ya devuelven para Traverso. Miralo a Robarrina. Termina cortando y termina ganando el jugador Rogerio. Rogerio. La contra rápida con Alex. Lo está marcando Bataglia que está molestado. Quiere presionar Traverso. Euler. Euler. Parquibarra. Euler. Bermúdez. No está molestado Bataglia. El único molestado de Boca es Jiménez. Ahí tiro de esquina y corresponde el Palmeira. Perfecto. El cruce de Bermúdez. Era gol. Me parece que Córdoba no llegaba. Euler recortó muy bien a Ibarra. Buscó con borde interno. El remate iba ajustado al palo izquierdo. Se cruzó Bermúdez. En el momento exacto. Para evitar el gol. Euler es temible. Hizo un gol bastante parecido. En Guadalajara contra Atlas. Arrancando del otro costado. Desde la izquierda definiendo con Zurda. Aquí hizo el al revés. Arrancó desde la izquierda. Definió con la derecha. Le va a pegar Nenem. Ahí tiro de esquina para el equipo de Brasil. Está Roque Junior en el área. Es el número 5. También está Galeano. El centro que venía. Sacaba Barijo. Hay un nuevo tiro de esquina para el Palmeiras. Bermúdez va con Roque Junior. Nenem para pegarle. Para el rebote se queda Alex. Afuera del área está Euler. Ahí lo tiraba Nenem. Sacaba Gustavo Barroso. Es que el otro. El de hacer tiro de esquina consecutivo que tiene el Palmeiras. Y bien chiquemira. Y el Palmeiras que va. Le va a pegar para acá Nenem. Ahí estaba Sampaio. La marca Samuel. Nenem y el centro. Sacaba a Rua Barrina. Quería bajar esa pelota. Alex también iba a pena. No podía Barijo. Completa ahora Bataglia. Era el Vasco que iría para acá el jugador Jiménez. Que es anticipado nuevamente por el jugador Junior. Y ya metieron ahora para Junior. Rebotaba Gustavo. Lateral para el Palmeiras. Se impone condiciones en este tramo del partido. Se juega como quieren los paulistas. Acá lo va a hacer Junior. Pina. Lo marca Bermúdez. Pina. Perciera Ibarra. Junior para el centro. Sacaba a Samuel. Casi le queda el rebote a Galeano. Completa ahora Gustavo Barroso. Sequeloto. Allá la metía el jugador Rogerio. Román no puede salir Boca. Galeano. Cuando iba Euler cuando la para para acá. Traverso. Gustavo Barroso. Sequeloto. No. No le conviene esto a Boca. Tirar pelotazos y que el balón pase lejos de Riquelme. Palmeiras empieza a tocar en corto. Ya no hay un acoso sofocante de Boca. Palmeiras plantea el juego bien lejos de Marcos. Por primera vez hay una diferencia marcada. No se traduce en situaciones de gol. Pero el partido se juega más como quiere el equipo visitante. Que tiene la pelota. Acá la busca Junior. Lo espera Bataglia. En el área está entrando Pena. Siempre se va lateral por izquierda. Junior lo mira Bataglia. La pelota es de Junior. Quiere cerrarlo. Ibarra. Se viene el Palmeiras. No podía Ibarra. Pero el segundo palo estaba Alex. Levantaron para que vaya a Córdoba. Había saque de arco para Boca. Pero que Junior ya se atreva a proyectarse y terminar la jugada de un izquierdo. Es un poco un reflejo de lo que está pasando. Forcejean Samuel y César Sampaio. El viejo truco de saber quién toma primero a quién. A Boca, sabés, lo veo atado. Nervioso. Me parece que Palmeiras ya se está sacando el compromiso de encima. Esto es fútbol. Bueno, Boca en 30 segundos puede hacer un gol. Pero me parece que lo que estamos viendo es un equipo más sereno. Más asentado. Como mostrando su experiencia en final. Y otro que todavía no ha terminado de soltarse. Está nervioso, tenso. Había falta del jugador Roque Junior que está molestado contra Barijo. Hay tiro libre y corresponde a Boca. El partido cero por cero llegando a los 19 minutos de este primer tiempo. Le pegará esa pelota a Riquelme. Elton y Barijo en el área. Arroba Reina por el segundo palo. También va el colombiano Bermúdez. Suele a Boca con este tiro libre de Román. Y con la cabeza de Samuel de Bermúdez. Román sacaba a Galeano. Como viene Jiménez. Se le ponía en el camino a Román. Pero siempre va Riquelme. El enganche de Román. Siempre Román por afuera. Está Roba Reina. Román sacaba a Roque Junior. Cuando estaba tapado el arquero Marcos. Samuel. Gustavo Barro Sequeloto. Román Quir a sentarse. Boca levantaron para que vaya Barijo. El que sacaba ahora era el jugador Argel. Y completa Alex. Y ya la tiene Rogerio. Que metía para Pena. Samuel. Hay infracción del central de Boca. Y tiro libre para el equipo de Brasil. Todo contacto es juzgado como falta por Gustavo Méndez. Ya cobra lo que es y lo que no es. El árbitro uruguayo. Decidió acortar de raíz. Cualquier escalada de violencia. Alex. Junior. Iba Jiménez. Ibarra. Ibarra. Jiménez. Que bien que hacía para acá Jiménez. Para el medio. Está Barijo. Ahora se viene Boca al partido. Ciro por ciro. Y va para el Tony. Roque Junior que sale con esta pelota. Bermúdez. Bataglia. Ya lo vio. Al bajo a Roba Reina. Allá la buscar el Vasco cuando iba también Rogerio. Entre los centrales. Entre Argel y Roque Junior. Se encuentra Barijo. Levantaron ahora para el Vasco. Roba Reina. Se viene Boca buscando el primero. Acá la busca el Tony Barijo. Va el Tony Barijo. Va el Tony Barijo. El centro del Tony para Jiménez. No podía Gustavo. Sacaba esa pelota Roque Junior. Era buena esta para Boca. Y se viene la contra por la intervía de Euler. Acá la corre el siete. Acá lo marca Ibarra. Es rápido Euler. Euler con la pelota. Que solo está entrando para la derecha. Rogerio. Ahí va para Rogerio. Va para Rogerio. Va para Rogerio. Ahora tiembla Boca Samuel. Tetaco quería sacar esa pelota. Traverso. Se serena y respira el equipo de Bianchi. Que retrocedió muy mal. No volvieron ni Gustavo ni a Roba Reina. Por eso Rogerio picó muy solo. Todavía nacido con un invento de Alex. De primera para habilitar a Euler. De nuevo es un delantero complicado de marcar. Porque te mientes siempre. No sabes si va por afuera o enganchas adentro para la derecha. Algo que Ibarra todavía no ha podido descifrar. Euler se ubica ahí. Para ganar en la espalda al formoseño que pasa permanentemente al ataque. Y además para tener doble opción. Desbordar por la izquierda o enganchar hacia adentro y definir con la derecha. Jugamos mucho más tranquilos. Estamos jugando a una velocidad mayor que ellos. Las indicaciones de Bianchi para Walter Samuel. Está un cambio arriba Boca. Y a mayor velocidad se pierde precisión. Gustavo. Barijo. Acá la para el Toni. Para afuera estaba Rubarrina. Jiménez con la pelota. El bajo va para el área. También llega Barijo. Levantaron para que salga Marcos. Venía Bataglia. El bajo para el Toni. Arribarrina. Gol. 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 De Boca. A los 22 minutos del primer tiempo. El vasco sigue el vasco. Rodolfo Martín Arribarrina. Boca 1. Palmeiras 0. Boca quiere ser campeón de la Copa Libertadores. Y Jiménez lo desbordó a Nenem. Para eso fue incluido para jugar de un izquierdo. Qué buen esfuerzo de Bataglia. Se duerme Junior. Le gana la posición. Y el bajo a Robarrina. Disfrazado de Palermo. De Batistuta. De cualquier centro atacante. Aparece por detrás de todos. Aprovecha la siesta brasileña. Todos miran fascinados la pelota. Se olvidan de tomar marcas. Y Arribarrina marca su cuarto gol en la Copa Libertadores. Habilitaban Argel y Marcos. A veces se gana el partido de la manera más increíble. El gol es el camino más corto para encarrilarlo. Boca hizo uno cuando peor estaba jugando. Acá la espera Junior. Delira al público de Boca. La pelota es de Euler. El que marca es Ibarra. Euler, Ibarra, Román, Riquelme. Están viendo ustedes ahora a Traverso. Este sí es Riquelme. Para el medio estaba Barijo Román. No podía Euler Riquelme. Salía apurado Bataglia. Cortaba para acá Caldeano. El lateral Junior lo persigue Traverso. Quería meter para Euler. Se la buscaba. Pena. Le queda para él. Y lo marca al bajo. Arribarrina. Este le pega bien. La busca por allá Alex. Samuel. Cuando iba Alex. Ahí saque de arco. Y es para el equipo que gana. 1 a 0. Sí, para el equipo de Carlos Bianchi. Quiero destacar el esfuerzo de Bataglia. Perseverante. Fue a buscar un balón en el que tenía muy pocas chances. Porque el que tenía todo dominado era Junior. Tegó un salto Bataglia. Y le dio el pase gol a Roa Barrena. Insistimos. Es el cuarto gol del lateral izquierdo. No patea penales. No ejecuta tiros libres. Ha marcado ya cuatro en la competición. Jiménez. Se quiere desmarcar Barijo. El que no puede desahora. Nenem con Jiménez. Barijo va para el área. Llegando por el segundo plano de esta Bataglia. Están viendo otra vez ahora Juan Román Riquelme. Ahí tocaba Román. Había falta cuando iba a buscar la devolución contra Riquelme. Hay un nuevo tiro libre para Boca. Cuando Gustavo Barros Esqueloto pide tarjeta amarilla. Se ilusiona al equipo de la Argentina. Pide disculpas a Sampaio. Que fue el autor de la falta. Barros Esqueloto no es tonto. Sabe que César Sampaio lo sigue bien de cerca a Riquelme. Una amarilla lo condicionaría al mediocapista central. Aquí Román para el segundo. Será Román y el tiro libre va Román Marcos. Saliendo Roque Junior. Espera Gustavo. Partió el pase para que vaya Euler. Quiere cortar Ibarra. Salía Córdoba Ibarra cuando iba. Euler lo tiene por el costado derecho. Así Bastián Bataglia que se solidariza ahora con Hugo Benjamín Ibarra. Momento clave del partido. El gol estimuló a Boca y sacudió a Palmeiras. Es la primera vez en la que el equipo de Bianchi no solo maneja el partido desde el resultado sino desde el desarrollo. Se juega más como quiere Boca ahora. Que deberá recuperar serenidad. Defenderse con la pelota, mover el balón de un lado a otro, desnastar físicamente y condicionar psicológicamente al rival. Barijo. Iba el vasco para acá, arranca el Tony Barijo. Se manda Barijo. Cuidado, es que Roque Junior está amonestado. Hay tiro libre y corresponde a Boca. El mismo en rigor que tiene Méndez para cobrar las faltas no los tiene para mostrar tarjetas. Esta jugada de tarjeta amarilla, fíjate, le tira toda la carrocería encima. Ya tiene una amonestación. Debe haber sido expulsado Roque Junior. Por eso después el árbitro queda prisionero de su propio estilo de juego. Conduce cortito. Rienda corta. Ahora cuando tiene que mostrar la segunda tarjeta, no lo hace. Se queda a mitad de camino. Se empieza a hacer objetable el arbitraje de Méndez. Ahí va a pegar Román a buscar el cabezazo de Bermúdez y Samuel. Está marcando Roque Junior. Ahí va Román. Suspiro contra el arco brasileño. Saque de arco para el Palmeiras. Remate recto de Riquelme. Se va levantando. Termina yéndose a un metro del arco de Marcos. Este es el salto de Bataglia. Fíjate qué bien le gana. Le saca una cabeza a Junior. Todos miran la pelota. Fíjate a Argel. Fascinado. Mira el balón. Testigo VIP. En primera fila asiste a este gol de Arroa Rena. Estaba al lado de su arquero. O sea que habilitaba a todos. Ahí tiro libre para Palmeiras. 26 minutos tenemos de este primer tiempo por PSN. Pasión por el deporte. Estamos viendo el triunfo de Boca 1 a 0. El gol lo hizo el Vasco a Roderrina. Ahí tiro libre. Corresponde al Palmeiras. Le va a pegar la pelota a Alex. No ha ido a cabecilla a Roque Junior. Sí está Galeano. Por afuera lo tiene a Junior. Ahí venía el centro para que vaya Galeano. Estaba en Opsay. Tiro libre para Boca. ¿Y qué es lo que dice Carlos Bianchi? Le pide mayor tranquilidad a Gustavo Barros Echeloto. Y a los dos delanteros que no le centralicen el juego a Riquelme. Sino que abran permanentemente la cancha. Mostrarse como alternativas de pase. Si no Riquelme tiene que jugar por el centro. Y esperar que Barijo y Jiménez sean detenidos con falta. ¡Dibuje maestro! ¡Dibuje maestro! Acá busca esa pelota Euler. Se tocaron ahora para Alex. Lo está marcando Bermúdez. Se manda Alex. No quiere tocar Traverso. Va Alex. Lo cierra Samuel. Obligado. Con el pie estaba Córdoba. Fíjate todo lo que provocó Alex. Exigió a cuatro defensores de Boca. Él solito conduciendo la pelota. La atrapa al Palmeiras. Caería para Capina. Lo marcaba sin infracción Gustavo Barros Echeloto. Acá se viene con la pelota Rogerio. En el área Euler también se quiere meter por la izquierda. Alex jugando a espalda de Ibarra. El toque de Rogerio. La adelantaba Nenem. Sacaba Traverso. Con su amigo Román. Ya partió el pase para que vaya Jiménez. El que marca es Roque Junior. Que está molestado. Jiménez quería esa pelota. El árbitro está marcando infracción de Roque Junior contra Jiménez. Hay un nuevo tiro libre para Boca. Otra falta. Ya no es cuestión de calidad sino de cantidad de infracciones. Tras la amonestación Roque Junior cometió tres. A pesar de ello decididamente está enojado con el árbitro del partido Luis Felipe Escolari. Le pegará esa pelota Riquelme. Recordar que Boca gana un a cero con gol de cabeza del Vasco Arroa Rina. A los 22 minutos de este primer tiempo. Ahí va Román y el tiro libre. Otra vez cerca el Vasco Arroa Rina. La encontró el arquero Marcos. Esto sigue. Uno a cero para Boca. Se proyecta Junior. Fuera, fuera está Euler. Ya bajó Traverso. Bataglia con Euler. Allá se manda el puntero Euler el que salía de Ibarra. Lo marca Bataglia. Rebotaba a Ibarra. No tiene inconvenientes el arquero colombiano Córdoba. Es el momento de Boca. Palmeiras está mareado, confundido. Grogui como un boxeador lo sacudió el gol en el momento en que manejaba el partido. Boca tiene que aprovecharse de este momento favorable y forzar el error y buscar un gol más de distancia. Argel que regala esa pelota para Jiménez. Para fuera Bataglia, para el medio está Gustavo. Por izquierda está Riquelme. Ya comienza a subir y transformarse en delante. Y el Vasco Arroa Rina. Ya venía para el Toni que bien se apoyó con Jiménez. Marcos que da rebote. En dos tiempos con la pelota arquero brasileño. Movió bien la pelota Boca. Por el centro es cierto, pero por abajo. Con Barijo jugando de pivote, torre. Descargando rápidamente para su compañero que llegaba de frente. Es el momento de Boca. Y me parece que los jugadores lo sienten. Por primera vez se sienten dueños del partido. Y van por más. Saben que esta diferencia es insuficiente. Que es el momento en el cual temen expresar la distancia que en este momento hay en el partido. Y ahí van. Samuel se equivocaba. Bermúdez. Cuando iba Euler. Ya metieron para que vaya Barijo. Lo quería marcar Roque Junior. Ganaba el Toni. No tiene inconvenientes. Endominar esa pelota Junior. Galeano. Junior. Más Jiménez. Para ahora sin falta. Jiménez está mal estado. Junior que sacaba. Galeano. Batalla sin infracción. Galeano. Ahora sí la falta de Batalla es lo que está marcando el árbitro oriental. Tiro libre y corresponde al Palmeiras. Galeano. 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 El único que entra sobre la izquierda de Palmeiras es Euler. Busca el tiro de esquina. Galeano. Y lo consiguió. sí señor, ahí tiro de esquina desde la derecha para el Palmeiras alcanza a puntear la Robarrena centro de Riquelme enroscado con gomba hacia adentro, todos miran fascinados, miran el balón los detenciones de Palmeiras no toman marcas cuidado que está Galeano, también se sube ahora Roque Junior, tiro de esquina para el equipo brasileño ahí venía el centro contra el área cuando sacaba Barijo, y ya si la busca Jiménez se viene la contra de Boca, comienza a subir la derecha y barra, resbalaba Román este es Riquelme hay falta, hay tiro libre la infracción había sido de Junior, tiro libre para Boca jugó mal en el peor momento de Boca, no, jugó muy bien Riquelme ha estado omnipresente, aun cuando su equipo no encontraba las variantes Román siempre se mostró Barijo la para Siga Richel Riquelme Jiménez Quiba sacaba Nenem el volante central traverso Gustavo Barros Esqueloto de ahí saque de arco para el Palmeiras los suplentes de Boca por favor 12 a Bondan Cieri 15 a Matellán 14 a Burdizo 18 a Basualdo 19 a Lapaglia 7 a Guillermo Barros Esqueloto 9 a Martín Palermo veíamos a Julio Marchand lastimado, indisponible para el partido de esta noche pero haciendo el aguanto este es el colombiano Córdoba levantaron ahora para el Tony Barijo el que sale a presionar es Roque Junior había infracción de Barijo lo que está marcando el árbitro tiro libre y corresponde cuando vemos los suplentes y los entregamos del Palmeiras Fabián Godoy El número 12 el arquero suplente Sergio el 4 a Guinaldo el 2 Luis Claudio el 15 Thiago el 9 Faustino Asprila el 19 Fernando el 18 Marcelo Ramos Córdoba Quería Jiménez Había infracción contra Jiménez hay tiro libre y es para Boca Ha sido importante Jiménez desbordó en la jugada del gol valiosa contribución después Batalla le devolvió hacia la izquierda y a Robarrena marcó pero Jiménez entró para esto para jugar por abajo encararlo a Nenem el flanco más vulnerable lo dijimos en la apertura de la transmisión provocó un desborde fue gol de Boca le va a pegar Riquelme atención que el vasco a Robarrena buscar el cabezazo que también va Samuel que en esta oportunidad se queda el colombiano Bermúdez que Boca quiere sueña el segundo tanto del encuentro es con Lari se desespera gana Boca para ahora 1 a 0 lo tiraba Román saltaba y no podía Jiménez Riquelme Gustavo Barros Esqueloto Barijo se queda en el área del Palmeiras acá pasó por Román el que lo marca es Sampaio Román 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 siempre Riquelme para el Tune Marcos determinante Riquelme jugando con coraje con coraje con atrevimiento imponiendo lo suyo aún en condiciones diferentes esto es lo que yo hablaba ser normal en una situación extraordinaria y este señor es normal juega como siempre como si fuera cualquier otro partido se trata de una final y Riquelme está dando una prueba más de su talento de su coraje de su condición de jugador de nivel internacional lateral que va a ser Junior quería Euler la podía apenas sacaba Junior pegaba en Jiménez nuevo lateral para el Palmeiras ya le vamos a contar cuántas cosas tenemos por PSN pasión por el deporte Ibarra Junior lateral para Boca vos sabés Sebastián que tal es el grado de ansiedad y de nerviosismo que se vive aquí en el banco de suplentes de Boca Juniors que Martín Palermo en el banco de suplentes ya se ha sacado el pantalón y el buzo presto para ingresar cuando Carlos Bianchi lo decida había tocado Arxel allá dominaba esa pilota Nenem este es Rosirio la regaló para Jiménez que solo está para afuera el jugador de Boca Gustavo Barros es que el otro lo vio Bataglia metió para Gustavo ya llega el Vasco Arrobarina en el área está Barijo pero el segundo es para los Jiménez es que Boca quiere el segundo va para Jiménez va para Jiménez saque de arca para el Palmeiras de Brasil no es la mejor opción de ataque buscar a Jiménez por arriba le puso el cuerpo Junior el lateral izquierdo lo aguanta bien no hay falta no estaba Barijo el punto de referencia del ataque de Boca Juan Pablo si comienzan a calentar Martín Palermo y Guillermo Barros Echeloto en Boca Traverso a cala para Bataglia entramos a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo está ganando Boca 1 a 0 el gol lo hizo el Vasco Arrobarina de entrar Guillermo el primero Quirau cárcel a Roque Junior que está amonestado si es que Boca en este momento se parece a un tiburón oliendo sangre sabe que ese es el momento el momento de quiebre el momento de ruptura Palmeiras no se ha recuperado del gol que recibió Bermúdez iba Jiménez sacaba Junior completa Galviano le picaba a Euler Samuel con su arquero Córdoba obligado con su zurda estaba Oscar resuelve muy bien tocando para Walter Samuel Jiménez iba Roque Junior Jiménez presiona Galviano tiro libre para Boca sale muy lejos Roque Junior sin sentido de tiempo de distancia comete faltas ya por retiración debió haber sido expulsado más allá de que juega gratis de aquella falta que merecía la tarjeta amarilla y que Méndez no le mostró Jiménez para afuera Barijo para adentro acá la para el basco Robarrino Altoni está en el punto penal paso por Román entrando está Bataglia por el sector derecho lo tiene por izquierda volcado a Jiménez Román que busca la infracción Román siempre Riquelme salía Roque Junior el que metía para acá a Riquelme acá la busca ahora Bataglia Galeano que cortaba se viene Junior se viene la contra del Palmeiras Pina que la regalaba para que salga y Barra esta es Bataglia que solo está Jiménez para izquierda a ver si lo ven ahí tocaron para Jiménez no 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 acaba de cometer un error el asistente Jiménez leyó muy bien la jugada se puso habilitado fíjense sale tarde Argel que es el libre el último hombre el que habilita a todos el que por ejemplo le permitió a Roborrena marcar el gol sale tarde Argel después de que parta el pase acá domina Peter Rosirio lo marca Traverso quiere aguantar la pena Traverso que no puede la cruzaron para Junior cortaba Bataglia Bermúdez ya partió el pase para que vaya Barijo cuidado que pica el Tony Barijo Argel con su arquero Marcos ahí del Tony va a ir Barijo Roque Junior presiona Román se fue lateral y corresponde a Boca Boca presiona provoca el error de Palmeiras que comete muchas infracciones como el estado anímico influye muchísimo el elemento más importante para mí en el juego es el psicológico Palmeiras dominaba el partido estaba curtido en finales empezó a mostrar su chapa recibió un gol fuera de contexto por una falla propia y por un acierto de Bataglia y se desmoronó y al que antes estaba confundido nervioso ahora manda es amo y señor del juego de Boca que siente que puede hacer la diferencia y por eso sigue yendo Jiménez Samuel vira lo al Vasco tirado sobre la izquierda lo dejaba Euler quiere presionarlo Nenem el Vasco que llega esa pelota por eso Barijo llega al segundo palo también lo tiene atrás a Jiménez que haría al Vasco Barro Barrena va al Vasco lo marca Nenem sacaron para Jiménez tocará para Román levantaron para que se venga Bataglia espaldas de Galdiano la quería bajar para Gustavo Barros Esqueloto Boca busca el segundo Bataglia Galdiano Bataglia que le gana Galdiano ha cobrado infracción mano de Bataglia tiro libre para el Palmeiras mano es gesto e intención de ninguna manera creo que Bataglia quiere llevarse la pelota él usa sus brazos para elevarse para saltar un poquito más alto que el rival Galdiano para afuera Junior acá la pelota es de Pena no podía Ibarra le queda ahora para Alex Alex de afuera Alex de afuera tocó para Pena que buscaba el penal Ibarra que en lugar de quedarse mirando la pelota siguió a Pena y tuvo premio esa persecución le permite a Boca tener la pelota y zafar de una situación complicada la primera vez que Alex recibió Sebastián cerca del área de Boca y con pelota dominada con tiempo para hacer su daño que es esos pases filosos profundos fijate que bien Ibarra lo sigue a Pena le pone el cuerpo no hay falta compañeros de PCN amigos de Latinoamérica estamos llegando a los 40 minutos de este primer tiempo con gol del Vasco a Robarrina a los 22 minutos de cabeza Boca le gana la primera final al Palmeiras por 1 a 0 y gana bien Boca Juan Pablo Varsky gana bien cuando encontró el gol Palmeiras jugaba mejor pero insistimos ha justificado la distancia en el lapso posterior al tanto de Robarrina donde anímicamente la situación se dio vuelta no es un partido técnicamente bien jugado no esperábamos esto es una final hay mucho en juego mucha presión mucha exigencia ninguno se suelta el mejor jugador de la cancha es Riquelme pero sabemos que Román expresa su talento en todo partido Argil Bataglia quería Riquelme cortaba Galeano Galeano vendrá para Junior Ibarra que iba con Junior Ibarra que sigue presionando el 6 de Brasil Ibarra la infracción tiro libre para el Palmeiras fijate donde Boca sujeta a Junior en la gestación de la jugada en su propio campo no quiere Boca que Junior avance con pelota dominada a la espalda de sus marcadores por eso Ibarra lo toma allí si no es Ibarra es Bataglia el que vigila a Junior desde muy muy cerca sin darle espacios y bien lejos de Córdoba Zampaio Junior presiona Bataglia Jiménez había falta de Junior contra Jiménez deja seguir el árbitro Méndez Bataglia lateral para Boca desde el costado derecho allí lo toma Ibarra le comete falta es cierto pero es una falta que a Boca no le complica y además Junior con pelota dominada y con un tipo encima no es tan influyente como cuando recibe un pase a la espalda del marcador con tiempo y espacio para desbordar sacar el centro o en todo caso ensayar un remate al arco Ibarra la dejan pasar ahora para Córdoba ya metieron para que vaya Barijo lo quiere presionar Roque Zubio en el Toni quería esa pelota sale el arquero Marcos se siguen moviendo Guillermo y Palermo seguramente ingresarán en la etapa complementaria la última indicación de Carlos Bienchi fue para Traverso si Alex te lleva hacia los costados pues lo seguís Nenem iba Gustavo el Vasco Gustavo el Vasco la pelota ya es de Nenem acá tocaba Rogerio hacia semana Euler desde atrás la infracción de Gustavo Barça que el octo tiro libre para el Plan Meiras que bien tocó Alex de primera zafando de la marca de Traverso con un pase y Gustavo toca pelota y pie de Euler es falta hay un nuevo tiro libre para Palmeiras hablando Nenem con el árbitro Méndez mirando el técnico Bianchi va a patear Alex Zurdo de la derecha con Comba hacia adentro si ahí lo va a tirar Alex cuidado está Galeano entrando al área ahora sufre Boca la imagen de Archil lo marca Samuel 42-30 el centro que venía gol gol Pena gol del Palmeiras a los 42 minutos y medio Pena pone el empate para el Palmeiras uno para Boca uno para Palmeiras el gol lo hizo Pena en 43 minutos de este primer tiempo Pena es alegría para Palmeiras y Pena para Boca centro con Comba hacia adentro de un zurdo desde la derecha Pena se anticipa su marcador y una vez más a Boca le marcan un gol de pelota parada como el nacional como América de México ahora Palmeiras se aprovecha del que ha sido el karma de Boca no poder desactivar las jugadas de pelota parada las estrategias de los adversarios en la pelota quieta Pena empata un gol empata el partido con un gol que cae tan fuera de contexto como aquel de Arrobarrena en aquel momento nadie esperaba un gol de Boca y aquí nadie esperaba un gol de Palmeiras pero este es fútbol y cualquier cosa puede pasar quinto gol de Pena en esta Copa Libertadores saludo el chileno que definió con pierna izquierda la semana pasada enfrentando a Boca para el América de los últimos cinco goles que le convirtieron a Boca cuatro fueron de cabeza la pelota de Arcel presiona Jiménez el árbitro ha cobrado infracción de Jiménez hay tiro libre para el Palmeiras entramos a jugar el último minuto este primer tiempo empatan Boca y Palmeiras uno por uno y Felipao Felipao contento le pide ahora a sus delanteros que no descuiden la salida del adversario me pareció lenta la reacción de Córdoba no era una pelota bien ubicada no tenía demasiada violencia sí altura el balón describió la comba exacta pero me parece que no estuvo lo suficientemente rápido como para rechazar por arriba del travesaño un cabezazo para mí un poco más controlable ahí tiro libre para el Palmeiras el partido uno por uno a ver quién toma pena Samuel va con el delantero de Palmeiras que marcó el empate contra Boca en qué marca Gustavo Barros Esqueloto la pelota es de la Alex se manda ahora Nenema y va Nenema y va Nenema hay tiro de esquina Córdoba salvado a Boca tiro de esquina para el Palmeiras y consigue uno a uno pide disculpas Nenema qué taco de Alex por favor es que nadie se acercó para tocar al medio fueron todos hacia el arco nadie se tiró atrás tapa bien Córdoba con su mano derecha qué taco de Alex de espaldas madre santa qué pasa el centro que venía quería sacar para acá Barijo presiona Euler ganaba al Tony Barijo a ver está contra el Boca tiempo cumplido pero afuera está Román cortaba Euler tirará para que vaya Alex la dejan pasar ahora para Galeano Bermúdez que sale a presionarlo Euler que va contra Daria sacaba para acá Pataglia han adicionado un minuto más Sebastián Barijo lo que es tener pegada contundencia primer ataque primer gol este es el centro de Alex que cae en el punto del penal se anticipa a Roabarrena pena casi sin querer me parece que lento Córdoba el balón le cae justo por detrás pero no estuvo rápido el arquero en su resolución Jiménez Riquelme cambiaron para Ibarra será esta la última de Boca del primer tiempo acá la para Hugo Benjamín Ibarra lo está marcando Archel Ibarra presionaba Euler Iba Jiménez está el gol de Gustavo está el gol de Gustavo el que cerraba para Roque Junior siguen 1-1 cuando el árbitro de Uruguay el señor Méndez marca final de este primer tiempo sí ha terminado la primera parte en la cancha de Boca a los 22 minutos el Vasco Robarrina de cabeza también de cabeza pena empatando el partido para el Palmeiras uno para Boca uno para Palmeiras Boca tuvo juego desde el gol de Arrobarrena pero le faltó contundencia Palmeiras no tuvo juego desde el gol de Arrobarrena pero le sobró contundencia encontró el gol más que buscarlo Palmeiras esto es fútbol cualquier cosa puede pasar no siempre gana el que juega mejor por eso estas caras de preocupación en un equipo que tenía todo controlado que bien podría haber ampliado la distancia pero que en el primer ataque del rival recibió un cachetazo durísimo Boca uno Arrobarrena Palmeiras uno pena de cabeza queda claro que los de verde festejan el resultado y los de azul y amarillo se preguntan por qué no pudimos resolver esta cuestión en el momento favorable ya regresamos este partido de la Copa Libertadores es patrocinado por Mastercard muy bien aquí estamos en el entretiempo de esta primera final de la Copa Libertadores estar empatando Boca y Palmeiras uno a uno en un primer tiempo rarísimo rarísimo los dos han hecho un gol pero me imagino la sensación más alegre de mayor alivio de Palmeiras que encontró el gol Boca tampoco lo había buscado insistentemente hasta que llegó el tanto de Arrobarrena pero después si fue más ambicioso asumió el protagonismo se dio cuenta de que el rival estaba confundido mareado por ese cachetazo y lo fue a buscar lo fue a agarrar de las solapas algo que no pudo hacer con un arranque furioso en el comienzo del partido pero después generó situaciones tuvo posibilidades Boca de ampliar la ventaja no lo logró y Palmeiras que se acercaba casi de compromiso al área como para depositar el juego bien lejos de Marcos y no tener contratiempos encuentra una pelota parada y de una pelota parada Palmeiras te hace un mundo porque tiene variantes la pegada de Alex el cabezazo de Roque Junior la aparición de Pena contra anticipo sobre Arrobarrena buen cabeceador lenta reacción de Córdoba partido empatado es un tema que Boca va a tener que corregir muy rápidamente no sé si alcanzan 15 minutos en el entretiempo para corregirlo le vuelve a pasar lo que le ocurrió hace una semana en México le vuelven a convertir un gol de cabeza si es cierto pero Pavel Pardo patea muy bien y Alex también tiene buena pegada entonces con una buena pegada se te simplifica mucho la tarea pican todos al punto del penal salen disparados el centro viene con roja con goma hacia adentro es mucho más incómodo para la defensa favorable para el tipo que viene de frente no saca el balón del área sino muy por el contrario lo mete bien cerca del arco y ahí cualquier corrección es gol o penal o jugada peligrosa bueno corrigió pena partido empatado el partido no es bueno este primer tiempo el marco lo que se juega hacen que sea un poco más entretenido hacer un partido cualquiera de cualquier campeonato local estaríamos diciendo que es muy malo si es cierto malo técnicamente creo que Boca tuvo mayor decisión el mejor fue Riquelme el único que fue normal en esta situación extraordinaria al resto le pesó el compromiso nerviosos tensos ansiosos Palmeiras tenía todo controlado hasta el gol tampoco tuvo la reacción madura para soportar ese gol pero encontró el empate y ahora no sabemos que va a pasar vamos a una pausa ¿le parece amigo? pausa y regresamos aquí a la Argentina a la cancha de Boca están empatando Boca y Palmeiras uno a uno no se vayan muy bien aquí seguimos en el entretiempo en la cancha de Boca están empatando uno a uno Boca y Palmeiras Juan Pablo Barsky va a ser muy importante la charla de Bianchi si bien está claro que el entretiempo es aprovechado por el entrenador para corregir algunos aspectos del juego tácticos de posición pero anímicamente este equipo va a tener que dar una respuesta porque recibió un gol fuera de contexto inesperado cuando manejaba el partido cuando era dueño del resultado y del desarrollo y ya dijimos que el componente más importante de este juego es el psicológico sobre todo cuando las diferencias no existen técnicamente los equipos que llegan a la final de la Copa Libertadores representan lo máximo del continente no hay diferencias abismales considerables entonces el de mayor actitud el de mayor fortaleza mental el de mayor decisión va a ser el que imponga las condiciones Boca las impuso después de su gol tuvo un momento muy favorable de 20 minutos podría haber resuelto el partido contó con situaciones pero le faltó precisión en el último toque porque los que debían resolver estuvieron ansiosos pasados de revoluciones el que mostró el camino el que asoció a sus compañeros el que invitó a la fiesta fue Riquelme pero no siempre tuvo correspondencia sacrificado Sampaio Palmeiras careció de ese primer toque por eso el balón salteó directamente de los defensores a Alex que poco pudo hacer va en realidad el pase gol apenas ya volvemos apasionante final de la Copa Libertadores es el entretiempo la bombonera empatan Boca y Palmeiras 1 a 1 a los 22 minutos a Robarrina a los 42 minutos de cabeza también pena empatando el partido para el equipo brasileño desde el 26 de junio por PSN una cobertura especial de Wimbledon un equipo de 25 profesionales encabezado por Sebastián Domínguez y José Luis Clerc desde Londres con el abierto de tenis más tradicional y más importante del mundo donde Pete Sampras intentará defender el título y Andre Agassi llegar a la final como el año pasado y por qué no ganarlo como lo hizo en 1992 en julio arranca la Copa Merconorte y después seguiremos con la agenda de PSN ahora la agenda del partido tiro libre de Riquelme rechazado por Marcos en el arranque se desprende Junior acción invalidada por fuera de juego de Alex y de Pena cuando parte el pase está adelantado Pena Alex no pero el balón iba hacia la posición de Pena Riquelme siempre presente aun cuando su equipo no entregaba variantes en ataque ataja Marcos Euler recorta y barra oportunísimo el cruce de Bermúdez antes de la llegada de Pena Palmeiras imponía condiciones sacaba a relucir su chapa su experiencia su desenvoltura en finales pero llega el desborde de Jiménez el gran salto de Bataglia Argel el que debe marcar la línea del fuera de juego se queda al lado de Marcos habilita a todos entre ellos Arroa Barrena que marca de cabeza su cuarto gol en la Copa Libertadores fíjense Jiménez desborda Nenem Bataglia base a la pelota pega un salto felino y Argel mira fascinado mira el balón testigo VIP en primera fila ve como Arroa Barrena cambia esa pelota por gol Boca 1 a 0 celebra Bermúdez Boca se afianza se consolida quiere más se lo pierde Arroa Barrena por muy poquito no marca el segundo de su cuenta al Vasco pero cuando más dominaba Boca llegó el empate centro de Alex se anticipa Pena e insistimos me parece lenta la reacción de Córdoba un balón que no tenía buena precisión ni tampoco tenía mucha violencia reaccionó tarde y en el minuto 42 Pena empató el partido gran jugada de Alex taco para Nenem y no hay ningún jugador de Palmeiras entrando por el centro recién aparecía Rogerio pide disculpas a Nenem que no eligió la mejor opción 1 a 1 terminó mejor Palmeiras pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar vamos a las estadísticas Boca remató 8 veces al arco Palmeiras 2 7 oportunidades de gol contra 4 el balance favorable a Boca que lanzó un tiro de esquina contra 4 de Palmeiras 3 consecutivos desde la derecha 2 fueras de juego le cobraron a Palmeiras 1 a Boca hubo 30 faltas repartidas entre 13 de Boca y 17 de Palmeiras muchísimas infracciones 30 en 45 minutos una barbaridad esta cantidad de faltas no desembocó en muchos amonestados apenas 2 1 por cada equipo sin expulsados se quedó a mitad de camino Méndez porque él elige tener rienda corta conducir sin admitir el mínimo de continuidad contacto que ve contacto de cobra falta el tema es que después se reproducen esas faltas y ya un futbolista acumula 4 o 5 Roque Junior por ejemplo y ahí es donde debe tomar la decisión de expulsarlo bueno ahí es donde se queda a mitad de camino porque no tiene correspondencia en tarjetas este estilo de conducción corta que ha hecho por eso es regular objetable el arbitraje de Méndez vamos a hacer una pausa y regresamos a la cancha de Boca empata en Boca y Palmeiras 1 a 1 ya volvemos ya está el palmeiras en el campo de juego esperando por el segundo tiempo esperamos ahora por Boca hay alguna modificación en el Palmeiras Fabián Godoy sin modificaciones Sebastián en el equipo brasileño hay un dato que uno no puede dejar pasar por alto cuando marcó el tanto pena el del empate del 1 a 1 en este primer tiempo que acaba de finalizar Escolar hizo señas claras el partido se terminó será un síntoma de lo que se vendrá será un síntoma de lo que dará el equipo en el segundo tiempo pero para que el partido se termine Palmeiras debe defenderse con la tenencia de la pelota y algo que no lo pudo hacer porque Sampaio pegado a Riquelme este señor es habitualmente el primer toque la primera salida Palmeiras quiere salir jugando los defensores se la pasan a Sampaio y Sampaio después se la da a Alex al estar Sampaio ocupado en el marcaje de Riquelme el balón salteó directamente de los defensores a Alex marcado por Traverso sin la posibilidad de influir en el juego Palmeiras deberá apostar a la tenencia de la pelota para no depender tanto de la suerte y para hacer realidad esta predicción de Escolari el partido se terminó hay Moreno mire Alfredo Moreno hablando con alguien que está enfrente la serie Moreno es uno de los goleadores de Boca en esta Copa Libertadores quiero decir que en Santiago del Estero el partido se ve por PSN y seguramente en la casa de Moreno en este momento deben estar viendo a Alfredo que saludaba mediante celular a su familia esperamos por Boca vamos a recordar el amonestado que tiene el equipo visitante el hombre que compró el Milan de Italia Roque Junior el único amonestado en Palmeiras a ver la agenda Barqui me decía entonces desde el 26 de junio entonces Wimbledon desde Londres el abierto más tradicional y más importante con un equipo de 25 profesionales está Guillermo en la cancha desde Londres encabezados por Sebastián Domínguez y José Luis Clerc en julio empieza la Copa Marco Norte en agosto la Copa Mercosur la Liga Francesa la Liga Italiana desde octubre la Copa de la UEFA eliminatorias europeas por supuesto la eliminatoria sudamericana y en septiembre desde Sydney cobertura a pleno de los Juegos Olímpicos todo por PSN pasión por el deporte está Guillermo y está Palermo Fernando Carlos sí señor número 9 para Martín Palermo número 7 para Guillermo Barros Echeloto seguramente se irán de la cancha el número 21 Cristian Jiménez por otro aporte el único amonestado que tenía el equipo de Bianchi en el campo de juego y el número 20 Antonio Barijo le ha faltado contundencia a Boca facilidad para mover la red es cierto encontró el gol en el primer ataque pero después en el mejor momento no pudo plasmar esa supremacía en la red en cambio a Palmeiras le ha sobrado contundencia porque de la nada en una pelota parada encontró el gol con un atacante con Pena están Palermo y Guillermo Barros Esqueloto en Boca para este segundo tiempo no hay variantes en el Palmeiras están empatando uno por uno el Vasco Arrobarrena en el primer tiempo de cabeza a los 42 minutos Pena también de cabeza le daba el empate al Palmeiras de Brasil este es Guillermo Barros Esqueloto es la primera vez que Bianchi hace dos cambios en el entretiempo un entrenador que habitualmente no mueve el banco sino hasta los primeros 10 de la segunda mitad imagínense lo importante y lo diferente que es este partido que hace dos cambios y mete al 7 y al 9 de siempre a Guillermo y a Palermo ahora sí todo listo todo dispuesto para arrancar el segundo tiempo empatan Boca y Palmeiras uno a uno con Palermo con Guillermo con Román Boca quiere ganarle al Palmeiras el partido está uno por uno cronómetro en cero y empezaremos a jugar los segundos 45 minutos en marcha ya el segundo tiempo este era Román primera pelota que toca Guillermo Barros Esqueloto en el encuentro por afuera le pica Ibarra Alarga allá va Palermo Ibarra está tirado sobre la derecha Palermo se ubica en el punto penal levantaron para que va Ibarra Junior termina tirando esa pelota al córner la ha cobrado la infracción de Ibarra tiro libre para el equipo brasileño empujón de Ibarra sobre Junior y va a pegar esa pelota Roque Junior que está amonestado ahí levantaba Roque Junior Ibarra saliendo lateral de Boca para el medio estaba Traverso ya partió el pase para que vaya Guillermo Barros Equeloto Galeano a infracción ha marcado eso el árbitro de Riquelme y tiro libre corresponde al Palmeiras de Brasil te están tomando el pelo le dijo Bianchi a Gustavo Méndez le pegará esa pelota a Galeano para afuera está Junior ha pasado ya un minuto del segundo tiempo empatan uno por uno Galeano para pegarle Euler Ibarra Samuel para afuera Junior Euler acá se viene con la pelota ahora Pina Pina que le ganaba Bermúdez tiene que cerrar para allá Traverso va Pina ahí tiro libre y corresponde al Palmeiras muy cerca del área de Boca defensa en línea la de Boca desarmada Pena interpretó esto muy bien y tiró la pelota larga para romper con un esquema muy frágil había retrocedido mal Boca toca la pelota Pena hay falta pero es afuera Pena muy muy cerquita aquí lo vamos a ver bien nítidamente la falta es afuera de Traverso sobre Pena un problema para la defensa de Boca por arriba y por abajo se ha parado para darle a Rogerio está también Alex no creo que alguien se lo saque al zurdo tensión en arco de Boca le pegará esa pelota Alex también está preparado Junior tirado hacia el medio dramático tiro a Alex saque de arco para Boca Córdoba hizo la estatua otra no le cabía al arquero que se mueve un poquito tapado solamente es testigo reza y en este caso la fortuna está del lado de Boca porque un gol de Alex en el comienzo del partido de tiro libre habría congelado el partido y a los hinchas que todavía no reaccionan que intentan estimular pero Palmeiras rápidamente muestra sus credenciales Enrique Elme pataño volcado a su derecha Palermo todavía no tocó la pelota en el segundo tiempo ahí lateral y corresponde a Palmeiras que va a mover el banco en cualquier momento va a ingresar Marcelo Ramos delantero ex cruceiro que ha jugado pocos partidos pero ha marcado muchos goles para Palmeiras tres en esta copa decisivo contra Peñarol hizo dos en el 3 a 1 que le permitió a Palmeiras revertir la desventaja y llegar a los cuartos mediante los penales y Barra ya partió el pase para Guillermo Barros aqueloto el balón que se pierde por un costado lateral y corresponde al Palmeiras metete en el partido y habla menos las indicaciones de Carlos Bianchi para Sebastián Bataglia para la revancha en Brasil estará Marchand piensan que sí Sebastián ahí lateral para el Palmeiras no así Marcelo Delgado lo va a hacer para Sebastián Junior ir a alentar el público de Boca el partido empatado en uno Galeano Guillermo infracción tiro libre para el Palmeiras Junior vete para Euler presiona Bermúdez Bermúdez con Euler acá la tiene Euler cuidado que va picando al área el jugador Pina Euler que busca el tiro de esquina lo marca Bermúdez es lateral en ataque para el conjunto brasileño allá lo va a hacer Euler en el área Pina sacaban para Junior marca Bataglia Euler presiona y barra infracción tiro libre para el Palmeiras de Brasil que desde que empezó el segundo tiempo ha tenido la pelota Boca ha corrido detrás del balón y ha recurrido a la falta para detener a un Palmeiras ahora sí confiado después del gol empieza a jugarse una vez más como quiere el conjunto brasileño Galdiano para Pina Bermúdez acá la busca Sampaio hay falta en ataque de Sampaio contra Traverso tiro libre para Boca para Palmeiras depositar el juego bien lejos de Marcos ya es objetivo cumplido y Guillermo Barros Esqueloto Román que quería ganaba Sampaio ya sacaba Rogerio ya cortó para acá Traverso ahí va Román acá va Román acá va Román Riquelme pegarle con derecha para afuera estaba Bataglia lo tiene para afuera Palermo la pelota es de Marcos se apuró Bataglia otra vez la ansiedad otra vez la imprecisión cuando Riquelme aguantó hizo la pausa se mostró como alternativa de pase pero Bataglia puso un pase vertical que terminó en las manos de Marcos Iberra quería Román sacaba a Roserio la pelota era para Aguilar cortaba a Bermúdez allá le queda para el Siba Bataglia para el medio está Román tocaron para Palermo primera que toca Palermo en este segundo tiempo lo marca Junior acaba el goleador de Boca Guillermo Barros saque el otro en el área va para Guillermo el balón que se pierde para el fondo y saque de arco y corresponde al Palmeiras se invierten los factores se altera el producto de Palermo para Guillermo es menos productivo que de Guillermo para Palermo fue un centro buscando al Medici que se agachó pero después no pudo llegar en segunda jugada también se altera Luis Felipe Escolari cuando ve que toma la pelota tan libre Palermo Ibarra para afuera Bataglia pero que ahí la tome Palermo casi como buen izquierdo lejos del área no debe ser motivo de preocupación la proximidad de Palermo en el área incrementa su productividad como delantero él está para el último toque para terminar la jugada no tanto para generarla puede distraer puede hacer algún movimiento de sorpresa pero él está para para el último toque Guillermo había infracción contra Guillermo Barros Esqueloto del jugador Nenem ahí tiro libre para Boca atención que Palermo Valaria le va a pegar Riquelme también va Samuel también va Bermúdez de cabeza busca Boca el segundo en partido está uno por uno Román para acariciarla a donde estará Martín Palermo entra por el segundo palo este es Riquelme buscará la cabeza de Palermo ahí va Román quería Guillermo Barros Esqueloto otra vez ahora Riquelme sacaba Alex Euler Alex Roserio por el medio está aplicando muy rápidamente Junior acá le quedaba para Alex la pelota era para Junior termina cortando Samuel que pase puso Alex que clarividencia que manera de ver todo todo el campo Bataglia Córdoba Samuel para afuera está el Vasco para el medio estaba Gustavo se dormía Samuel pena que presionaba a infracción ahora de Samuel contra Pena hay tiro libre para el Palmeiras de Brasil nadie le avisó a Samuel que venía Pena por detrás Movedizo inquieto este número 17 estimulado por el gol va a todas provoca faltas de lo mejor que ha mostrado Palmeiras le va a pegar Alex en la pelota donde está Pena hay tiro libre para el Palmeiras buscando la cabeza de Pena había upside no sé salió rápidamente Boca para dejar fuera de juego los delanteros de Palmeiras pero yo no sé si hubo upside hay un jugador de Boca que sale tarde y habilita a 3 de 4 el árbitro ha marcado infracción de Guillermo Barros Esquiloto contra Roque Jr Epifanio González va a ser el árbitro de la revancha este partido ¿no? si señor el paraguayo muy diferente a Méndez ahí veíamos a Guillermo a Roa Barrina la pelota es de Pena ya la tiene Rogerio Galeano va Bataglia Junior pasa por izquierda Galeano de largo pasaba atraverso pelota para Alex buen pase ahora para Junior se desespera Ibarra por Marcarlo estoy buscando a Pena que llega el punto penal salía Córdoba completaba a Roa Barrina pero este es el juego de Palmeiras pase filoso de Alex para la posición de Junior a la espalda de Ibarra Palermo lo persigue Roque Jr acá le queda esa pelota para Travarso ya tocaba con Román Riquelme Palermo para Guillermo Nobsay tiro libre para el Palmeiras excelente movimiento defensivo de Palmeiras porque Palermo está bien lejos del arco a Palmeiras no le importa que Palermo juegue a 50 metros entonces achica hacia adelante provoca el fuera de juego y desactiva el movimiento atacante de Boca Palermo va a tener que jugar como 9 de área está en contacto con la pelota es cierto pero esa no es la influencia que Boca necesita de Palermo Boca necesita que Palermo juegue cerca del área para eso entró falta si señor de Bermúdez contra Pena terrible este Pena ha complicado por insistencia por cosudez por contextura física por arriba por abajo hizo el gol de cabeza armó buenas jugadas por abajo lo empuja Bermúdez a Pena le pongo el cuerpo y se cae dice Bermúdez pero estiró el brazo hay tiro libre para el Palmeiras le pegará esa pelota Alex el anterior dio en el travesaño tiro libre para el equipo brasileño acá para pegarle Alex la imagen de Córdoba la imagen de Alex saque de arco para el equipo de Bianchi Palmeiras juega mejor porque Alex ha recuperado el protagonismo que su equipo le exige en estos partidos pasa mucho el balón por Alex él se encarga de simplificar todo de jugar a un toque de descargar a un costado de retenerla de aguantarla cuando hace falta y además hoy está fino para pegarle afuera más allá de este remate uno fue gol de pena de cabeza otro pegó en el travesaño en el primer tiempo jugó mejor Boca por la decisiva aparición de Riquelme ahora manda a Palmeiras porque es Alex el que impone condiciones y el que marca las reglas del juego Arrobarina Guishermo Barro Sequelotera del jugador Nenem hay tiro libre para Boca 11 minutos del segundo tiempo están empatando uno por uno sí no salimos a la cancha nos quedamos en el vestuario comenta por lo bajo Carlos Bianchi con su ayudante Carlos Isquia le va a pegar Riquelme está Bermúdez para cabecear se ha quedado Bataglia pero fue Samuel también está Palermo dejaron para Gustavo Barros Esqueloto levantó ahora para que vaya y saque de cabeza Nenem y se viene la contra de Palmeiras de Brasil Alex Nenem espera Bataglia Nenem Euler que entra habilitado Gustavo que sacaba otra vez la pilota es para Nenem ¿qué le pasa a Scolari? está nervioso porque quiere que Nenem sea más preciso que aparezca a pesar de que tomó el balón con acierto en la última jugada Traverso Gustavo Cristian Traverso Palermo quiere entrar al área y va para Martín Palermo quería sacar para Cargel casi le queda Guillermo final para Boca sigue jugando lejos del arco y de espaldas Palermo Regostaba la pilota Nenem ahí está Guillermo lo está marcando Nenem Gustavo metían para Palermo quería Román termina cerrando para acá Junior cuando va Guillermo Barros aquel octo quería Traverso Bermúdez que no podía con Pena se resbaló Pena pero ya había una vez más eludido a Bermúdez de espaldas es el jugador del partido Pena está aquí y como Alex ha intervenido más en este segundo tiempo Bianchi reclama tiene razón Boca no salió a jugar pero este Palmeiras es otro más decidido más convencido de lo que quiere y de cómo ejecutarlo en la cancha Guillermo Barros Esquiloto tocó para su hermano Gustavo allá se manda Gustavo le ganaba a Roque Junior Gustavo y el centro para Martín Palermo termina cerrando para acá Roque Junior iba Martín Palermo metía para acá el Vasco a Roque y el Vasco tiro libre para el Palmeiras de Brasil no vi la falta Alex no lo deja saltar a Traverso lo sujeta al mediocampista central Junior espera Bataglia Ibarra acá le queda para Euler otra vez ahora para Junior que no va a llegar saque de arco para Boca antes del partido en Sao Paulo en el Morumbía antes de la revancha entre Palmeiras y Boca un especial de Diego Maradona que va a contar y retratar aquel gol inolvidable convertido en el partido contra Inglaterra en México 86 desde el mismísimo estadio Azteca Pina le ganaba Gustavo Samuel compañeros de PSN amigos de Latinoamérica estamos en 14 minutos del segundo tiempo siguen empatando uno por uno la falta era ahora contra Guillermo Barros Equeloto hay un nuevo tiro libre para Boca no está bien pena el delantero del Palmeiras dolor en su pierna derecha a la altura de la pantorrilla Román para Palermo sacaba Roque Junior era Argel la busca para allá Martina y va para Palermo ahora el que cerraba era Sampaio Bataglia Sampaio uy que contra se viene ahí la busca Euler lo espera Bermúdez Euler lo encierra Bataglia Ibarra se equivocó Euler en lugar de buscar el toque el juego asociado intentó el unipersonal allá se manda Ibarra atención pero el medio está Palermo también llega Guillermo Barros Equeloto será para Martín será para Palermo va para Martín hay saque de arco para el Palmeiras que bien rompió con la defensa Ibarra la tiró larga y fue a buscar le ganó en la espalda Junior buscó a Palermo que se anticipa Argel pero llega incómodo mal perfilado para tocar hace lo que puede Martín sin comprometer a Marcos pero fue muy buena la lectura Ibarra vio que por su lateral no había gente la tiró larga y desarmó la defensa de Palmeiras Nenem iba Gustavo Rogerio Nenem que le gana Traverso acaba Nenem de ahí Traverso sin infracción en una de central de Boca ya tocó Bataglia ya se viene Guillermo la contra de Boca para afuera Martín Palermo Guillermo Barros Equeloto hay infracción de Arcel contra Guillermo lo van a molestar al central del Palmeiras tiro libre para el equipo de Bianchi y es el segundo amonestado en el equipo de Palmeiras pero no le creo a Méndez porque Méndez es riguroso hasta acá muestra tarjetas amarillas aún sin la gravedad de la falta pero después ya con el jugador amonestado le cuesta tomar decisiones parecidas a esta y no expulsa hay tiro libre para Boca para pegarle Román entrando Palermo también se mete Bermúdez ahí va Román hay tiro de esquina para Boca de la derecha cuando iba Samuel cuando iba Palermo cuando se ilusiona Bianchi y Boca empuja sin fútbol pero con actitud termina rechazando Galeano hay un nuevo tiro de esquina para Boca acá para pegarle Gustavo el centro que venía para que saque Rogerio y ya domina por acá el mellizo Gustavo antes había sido Guillermo Palermo está por el segundo palo va para Martín Palermo y pasa hasta Bermúdez allá la busca el patrón ahí va Bermúdez ahí va Bermúdez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Vasco! ¡Gol! 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 de Boca a los 16 minutos 40 segundos del segundo tiempo el Vasco Rodolfo Martín Arrobarrena pone el segundo propio el segundo para Boca dos para Boca uno para el Palmeiras por la final de la Copa Libertadores gana por ahora el equipo de Carlos Bianchi una vez más Arrobarrena se disfraza de Palermo y de Batistuta y toca como el centro atacante una vez más Palmeiras se acurruca contra Marcos mira la pelota y le convierte en un gol en la chica y otra vez Argel que es el libre el que debe marcar la posición de la defensa habilita a todos entonces Boca no se pone fuera de juego ni cuando se equivoca una vez más llega el gol fuera de contexto cuando Palmeiras imponía condiciones y Boca solo empujaba a Arrobarrena su goleador encuentra el gol ¿qué juego ofrece variantes más sorpresivas que este? ninguno por eso es el más lindo por eso es el más hermoso por eso lo siguen en todo el mundo porque no siempre gana el que juega mejor acá cierra Traverso quería Palermo la pelota es de Junior ya partía el pase para que vaya Alex Ibarra va Alex Ibarra a ver qué hace el lateral de Boca quiere hacer la rebotar en Alex le quita para Sebastián Bataglia iba Galiano Riquelme Román lo presiona Junior Riquelme termina perdiendo con Junior comete la infracción Román ahí tiro libre para el Palmeiras y lo van a amonestar al 10 del equipo de la Argentina el segundo en Boca es la primera vez que Rodorrena marca dos goles en el mismo partido y los dos goles fueron parecidos centro desde la izquierda un jugador que la devuelve hacia el centro y el bajo que aparece de cabeza o de izquierda ahí tiro libre para el Palmeiras atención con Pina también va Roque Junior no se ve casi nadie en el área de Boca le pegará por acá Roque Junior el centro que venía upside de San Pablo tiro libre para Boca es un buen recurso Boca sabe que por arriba pierde que le han hecho muchos goles entonces cuál es la mejor manera neutralizarlos tirando deliberadamente el fuera de juego fracaso estrepitoso del libre Argel el último hombre es el que debe marcar la posición de la defensa y dar el paso adelante cuando las circunstancias lo exigen bueno en las dos jugadas de gol se lo vio pegado el arquero acá se viene Guillermo Palermo por el segundo palo Palermo por el segundo palo va para Martín sale el arquero Marcos ¿te diste cuenta de algo Sebastián? los tres goles llegaron fuera del contexto que ofrecía el partido Palmeiras jugaba mejor gol de Boca Boca jugaba mejor gol de Palmeiras Palmeiras jugaba mejor gol de Boca seguido a Bermúdez con el número 7 de Palmeiras se estaban cruzando golpes acá Rorrina quería Guillermo infracción de Nenem que no está amonestado pero ahora sí ahora sí es el tercero en el equipo de Palmeiras pero elige a quien amonestar a los que no tiene tarjeta se las muestra ahora después Nenem comete las mismas faltas está amonestado y tiene licencia para seguir pegando porque el árbitro se queda a mitad de camino hay un nuevo tiro libre para Boca virando todos el arco de Marcos atención con Palermo va al centro de Román sacaba Rogerio era Galeano quiere por acá Riquelme y la contra por intermío de Rogerio por el medio está Euler jugando entre Pataglia y Barra acá se venía Alex ahora sí sale Nenem Euler y Barra el árbitro marca infracción de Ibarra hay tiro libre para el Palmeiras de Brasil le ha quedado grande el compromiso al árbitro Méndez no ha estado a la altura de un partido así no ha conservado ese equilibrio entre dejar jugar e inmediatamente corregir un acto violento ha cobrado todo absolutamente todo contacto y va a pegar esa pelota Alex un nuevo centro que va a caer contra el área de Boca 20 minutos pasaba Nenem se prepara Alex amagaba salir el fondo de Boca la punteaba Alex offside tiro libre para Boca es que si Boca se adelanta el futbolista de Palmeiras deberá retroceder para quedar en offside y si cabecea lo va a hacer en una distancia mayor al arco de Córdoba es muy gracioso como responde Luis Felipe Escolari cada vez que tira la chica y Boca cada vez que sus jugadores caen en la trampa la enérgica advertencia de Bianchi para Hugo Ibarra ojo no nos pongamos la soga al cuello a veces no siempre una nueva falta de Samuel está marcando el árbitro hay un nuevo tiro libre para el Palmeiras hay tiro libre para el equipo brasileño pocas veces he visto un árbitro marcar tantas faltas 21 a 30 de este segundo tiempo acá se viene Sampaio lo espera Ibarra presiona Bataglia las pelotas de Junior Sampaio iba a traverso está habilitado Junior salía Bermude el que cerraba era el bajo Arroba Rina hay tiro de esquina desde la izquierda y corresponde al Palmeiras pena pide penal desbordó Junior a la espalda de Ibarra Samuel se tropieza con pena si hay toque ahí abajo arriba no se ve nada tiro de esquina para el Palmeiras le va a pegar Junior Alex le va a dar con zurda Cariano por el primer palo el centro que venía para Roque Junior saltaba y ganaba Sampaio con una mano la baja el arquero Córdoba y ya mete la contra para que vaya y se armó Barro Sequeloto Palermo está llegando por la derecha ganaba Nenem pero va Ibarra miró la Palermo por el costado derecho a ver si lo ve Ibarra a ver si lo ve Ibarra va para Palermo va para Loco tocó esa pelota Junior no saque de arco y es para el Palmeiras lo vio Ibarra Palermo pero no fue preciso el pase Arroba Rina ha marcado cinco goles en la copa los cinco en esta cancha uno contra Peñarol uno contra el Nacional uno contra América de México dos aquí contra Palmeiras Marcos y Babataglia tenemos ya 23 minutos del segundo tiempo dos goles del Vasco Arroba Rina había empatado pena para el Palmeiras gana Boca dos a uno una falta contra Palermo le pegará Riquel este tipo este tipo de faltas que además son dolorosas porque el delantero no las espera porque son de atrás le toca el pie Roque Junior que ya ha cometido cinco infracciones después de la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo ahora sí es inminente el ingreso de Marcelo Ramos en Palmeiras la van a sacar para Palermo le va a pegar el loco está Román para darle la va a sacar para Martín 24 minutos Riquelme tocará para Palermo Boca quiere cantar el tercero Román no llegaba Guillermo Barros aqueloto tampoco Samuel la encuentra Marcos Palermo Guillermo que va hacia para Guillermo Guillermo sacaba al jugador Junior hay tiro de esquina para Boca por abajo no alcanza a rechazar Nenem y se la lleva por delante Traverso no alcanza a tocar Samuel muere Marcos esa pelota le pegará Guillermo está Samuel está Palermo está el Vasco el primer palo va para el Vasco aquí lo atraviesa ahora para Guillermo Boca quiere el tercero acá va Guillermo cortaba Nenem Nenem lateral para Boca que enojado está ha estado invisible Euler en Palmeiras seguramente Marcelo Ramos entrará por él siempre y cuando Pena no esté bien físicamente si está lastimado saldrá el atacante pero el cambio cantado es Marcelo Ramos por Euler ahí tiro libre para Boca otra vez generado por Guillermo Barros Esqueloto entramos a jugar los últimos 20 minutos de este encuentro gana Boca 2 a 1 Palermo hasta el área también está Guillermo le va a pegar la pelota Riquelme Bermúdez y Samuel también se ilusionan con el cabezazo desesperado está Marcos marcando Roque Junio lo tiraba Román y va Samuel la buscaba al Vasco sacaba Galeano pedía en final los hinchas de Boca hay falta ahora del jugador Bataglia hizo rápido el tiro libre ya Euler con pelota en movimiento por eso hay que repetir vamos a ver si hay falta Argel ahí ya lo está tomando a Palermo lo abraza lo mima lo toma de la camiseta hay falta y después no hay mano lo que sí hubo una infracción sobre Palermo pero no hubo mano se va a ir pena en Palmeiras Traverso acá le queda Rapina Alex que iba le ganaba Alex Arrobarina domina esa pilota Córdoba pena ha sido hasta aquí el mejor jugador de Palmeiras si está lastimado o mayucado como dicen en Brasil le doy el crédito a Scolari pero si no atención que se viene Guillermo Palermo llega pero el segundo palo también está Bataglia va para Palermo va para Bataglia sacaba al defensor Galeano había sido Arxel acá iba Ibarra y se viene la contra ahora con Junior Junior Traverso que lo tocó lo van a molestar al volante central de Boca tiro libre para el Palmeiras de Brasil va directamente sobre el adversario Traverso lo sacó muy barata era jugada de expulsión en el banco de Palmeiras pedían la tarjeta roja oh si además lo golpea arriba fijate un manotazo Traverso en ningún momento quiere jugar la pelota vamos a la variante en el Palmeiras Fabián Godoy como no deja la cancha el número 17 el autor del gol de Palmeiras pena ingresa con el 18 Marcelo Ramos ex jugador de Cruzeiro que ha marcado tres goles en esta Copa Libertadores dos contra Peñarol Ramos Junior Euler Marquibarra Euler Marquibarra Junior Ramos está marcando Samuel otra vez viene para Euler ahí va Euler ahí va Euler gol 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 del Palmeiras a los 27 minutos 40 segundos en el segundo tiempo apareció el hijo del viento apareció Euler marcando el empate para el equipo brasileño una ráfaga Euler Scholar y lo dejó en la cancha para esto para encarar una vez más a la espalda de Ibarra ganarle en el cruce a Bermuda es recortarlo en el mano a mano y después sacar un remate bárbaro rasante muy bien dirigido al otro palo y decorar un resultado insólito configurado en los peores momentos de los equipos porque Boca otra vez mandaba en el desarrollo y nada hacía prever este gol de Palmeiras cuando no pasa nada pasa de todo en este partido que bien resuelve frente a Bermúdez aleja la pelota del posible cierre y donde pone esa pelota aquí lo vamos a ver fíjate como se va a alejar de Córdoba ese remate imparable en el único lugar en el que el arquero no llegaba gran gol de Euler el cuarto que marca en esta copa Libertadores el tercero que anota de visitante marcó contra Atlas contra Corinthians y en la bombonera sacaba Samuel iba Palermo Agriatral y corresponde a Boca y bien Chilegrita a Gustavo Méndez después se quejan y no hay árbitro para Nacional Peñarol no me cobraste un penal en la jugada anterior Riquelme Ibarra la busca para allá Guillermo Barros Esqueloto lo marca Archel Guillermo Barros Esqueloto la deja salir Archel ahí saque de arco para el Palmeiras cuesta encontrar en el archivo partidos de Boca en este ciclo Bianchi en el que el equipo haya resignado dos veces una ventaja en el marcador es más creo que no hay Boca estuvo dos veces por encima del marcador habitualmente este equipo se maneja con soltura ante la ventaja y hoy la ha perdido por arriba y por abajo con jugada pelota parada y también con pelota en movimiento ¿Quién se vendrá en Boca? Número 19 La Paglia hay tiro libre para Boca últimos 15 minutos del encuentro el partido está empatado 2 a 2 Bataglia o Gustavo me parece que van a salir uno de los dos le pegará esa pelota a Riquelme está Palermo está Samuel ahí lo tiraba Román había cabeceado el vasco a Robarrina el balón se pierde para el fondo otro final piden contra Martín Palermo saque de arco y es para el Palmeiras Archel vuelve a tomarlo a Palermo lo toma de la camiseta y no lo deja saltar no lo deja moverse libremente a Palermo esto es penal Roserio Sampaio se va a ir Gustavo Barros Echeloto en Boca partió el pase ahora para Ramos lo está marcando Bermúdez atrás viene esa pelota para Junior Galiano fuera fuera está Nenem acá la cruzan para Nenem sale el arquero Córdoba cuando entramos vamos a jugar los últimos 14 minutos del encuentro iba Palermo hace rato que el balón no pasa por Riquelme Román había falta de Galiano Riquelme Bataglia Ibarra Bermúdez Bauler el Vasco Arbarrina acá se viene con la pilota ahora Gustavo saque de arco para el Palmeiras de Brasil se despide Gustavo del partido con su única aparición en ataque un remate de media distancia que se va levantando y pasa a medio metro del arco de Marcos está clarísima la falta sobre Palermo su cabecilla incómodo por esa infracción de Argel Ramos espira Román Nenem no podía atraverse que está amonestado Ramos acá se manda Euler por el medio estaba llegando Ramos acá la para Euler cuando iba Alex se quejaba Escolari porque no lo veían a Junior en esta jugada que entraba solo por el otro lado se viene Bataglia para el medio está Palermo acompaña la jugada Riquelme allá quiere presionar Galeano Palermo el grito es para Bataglia Palermo metía para Guillermo Barros Esqueloto la pilota es para el Palmeiras Palermo así es improductivo no influye en la proporción y en el sector del campo donde Boca lo necesita veremos ganaba Traverso la Paglia aquí va Palmeiras no ataca por el costado de derecho Rogerio y Nenem ya están contenidos y mucho más con este resultado por eso no necesita tanta marca tanto rigor en el medio y apuesta la creatividad de la Paglia Riquelme la falta de aire de Sampaio tiro libre para Boca la Paglia que la para Guillermo en el área está Palermo también va Román Guillermo Barros Esqueloto le ganaba Nenem ahí va el Guille el centro que venía pegaba en Guillermo ahí va Guillermo va Guillermo no podía Palermo había sacado esa pelota Roque Junior y se viene la contrarora de Palmeiras está por afuera Euler está por izquierda Ramos la tiene Alex Euler que llegó acá se van del hijo del viento está marcando Samuel el centro de Euler muy pasado la busca para Isibarra Galeano va a traverso Galeano volcado sobre la brecha sigue Euler Ramos Junior Junior y el centro se ha salvado Boca saque de arco para el equipo de Bianchi a mi juego me llamaron dice Palmeiras contraataque con Alex libre la espalda de traverso con tiempo y espacio para manejar la pelota ante un rival apurado rugido que sabe que este empate le sirve muy pero muy poco pero en este partido siempre que puso condiciones recibió un gol así que con este desarrollo vamos a ver el tercero de Boca porque manda Palmeiras ahora Euler Nenem lo marca el bajo Arbarrina iba Samuel pegaba en Walter completo atraviesa ahora Samuel Guillermo Barros Ejeloto Arcel que la tiene Guillermo que presiona el árbitro a cobrar infracción tiro libre para el Palmeiras silencio quietud una tribuna callada nerviosa que ve como el árbitro cobra falta ante un mínimo contacto como se ha sacado el compromiso de encima Mendes cobra faul y listo ya está me doy por cumplido al principio cobró lo que era falta ahora cobra lo que es lo que no es y lo que parece Euler iba Samuel acá las para Walter Samuel entramos a jugar los últimos 10 minutos del partido están empatando Boca y Palmeiras 2 a 2 Córdoba levanta para el cuello Palermo la Paglia Guillermo Barros Esqueloto buscaban para Palermo otra vez ahora con Guillermo lo busca Román Guillermo Guillermo ahí la para el Guille atrás lo tira la Paglia siempre Guillermo ahí tiro de esquina ahí es para Boca la fabricó bien Barros Esqueloto aguantó hasta último segundo la pelota no sacó el centro y le pegó al arco Roque Junior se interpuso entre ese remate y el gol ahí tiro de esquina para Boca ahí está Palermo lo tiraba Guillermo salía Marcos con los puños el arquero brasileño Samuel iba a traverso Bataglia La Paglia Bermúdez Román atención que el Vasco trae el área de Palmeiras acá la para el colombiano Bermúdez pero afuera estaba Martín Palermo el Vasco Arroba Reina está en el punto penal acá pasó por el hecho y la Paglia metía para Bermúdez sacaba Roque Junior está desordenado Boca Bermúdez va de 9 Palermo de win derecho todos han perdido posiciones el partido está más para el contraataque de Palmeiras que para un furioso arranque de Boca Ibarra Samuel Ibarra últimos 8 minutos la pelota del Leitch y la Paglia Riquelme Upa hay tiro libre corresponde a Boca Ibarra Palermo lo marca Roque Junior acá va Palermo ahí va Martín ahí va Palermo rebotó la pelota Arcel le queda otra vez ahora para Ibarra va Ibarra sensacional el arquero Marcos ahí tiro de esquina y corresponde a Boca no había tenido protagonismo y aquí aparece San Marcos que pelota que pelota le saca Ibarra un remate que iba ajustado al palo muy fuerte y rechaza hacia un costado Marcos da rebote pero para afuera ahí tiro de esquina para Boca levantaban para que vaya a robar Rina a Bermúdez Marcos acá pica Ibarra cuidado que va también Euler cuidado que va Euler Ibarra Euler que le va a ganar hay falta de Euler hay tiro libre para Boca ¿sabéis que hubo falta de Ibarra primero? ahí Ibarra la para mal queda mal perfilado a buscar esa pelota Palermo Riquelme para afuera hasta el Vasco Arbarrina en el área Palermo para el segundo paro el centro del Vasco muy pasado aunque va Palermo Marcos otra vez el arquero de Palmeiras cuando había infracción del delantero de Boca salta con Roque Junior Palermo carga sobre el central Marcos descuelga sin problemas Boca ya es centro prescinde de la elaboración del toque de la paciencia deposita en el área de Palmeiras la pelota a hacer el gol como sea es la consigna lo que no se hizo en 80 minutos no se podrá hacer en 10 Boca necesita encontrar un gol para ir a San Pablo un poquito más tranquilo con este resultado Palmeiras no tiene garantizado absolutamente nada pero puede poner la Caipirinha en la ladera en Palmeiras se va a venir el Tino Asprila con la pelota en silencio en silencio cuando ingresa el Tino Asprila va a dejar la cancha Euler un dato los dos goles de Palmeiras fueron marcados por sus atacantes Pena y Euler los dos goles de Boca fueron anotados por un defensor a Roque Arena en plena posición ofensiva a Boca le ha faltado remate de sus delanteros tuvo cuatro en la cancha Jiménez Ibaríjo en el primer tiempo para el Guilherme en el segundo nada de nada Ibarra ahí se manda Ibarra lo está marcando ahora Junior siempre Ibarra vamos para Guilherme está para el Guille Roque Junior que te viene reventando esa pelota esas son las situaciones favorables que un atacante debe aprovechar y ahora Bataglia pierde la pelota para la desazón general los atacantes de Palmeiras han tenido influencia en el marcador los de Boca no y por ahí podemos empezar a explicar un partido muy muy raro que ha tenido cosas que no se pueden explicar y que forman parte de la naturaleza de la esencia del juego entra a discotecas Prilla con el número 9 y deja la cancha con el número 7 Euler segundo cambio en Palmeiras los dos entrenadores han cambiado las parejas de atacantes me parece que Bianchi más por una necesidad y Escolari por conveniencia tuvo suerte Escolari porque dejó en la cancha Euler y Euler le pagó enseguida no estaba jugando bien el 7 pero de la nada inventó un golazo lateral para Boca que va a ser Ibarra últimos 4 minutos del partido están empatando por la Copa Libertadores primer partido final por PCN pasión por el deporte Boca Palmeiras 2 a 2 cuando iba Guillermo acá tiene Arcgel esa pelota quería presionar Bataglia rebotaba en el pibe saque de arco para el Palmeiras de Brasil antes del partido los hinchas de Boca miraban una diferencia de un gol como insuficiente ahora todos estos chinchas ponen hasta lo que no tienen para que Boca haga el tercer gol las cuentas siempre hay que hacerlas al final con este desarrollo Bataglia Galeano Bermúdez Ibas Prila Ramos Galeano lo podía Bataglia Galeano lateral y corresponde al Palmeiras de Brasil ¿sabes que le faltó a Boca Sebastián oficio para manejar la ventaja no para currucarse contra Córdoba sino para defenderse de la tenencia de la pelota me parece que también pensó en agrandar la ventaja en lugar de cuidar lo que tenía Alex cuidado para este de afuera Alex Isaac de Arco y es para Boca buen segundo tiempo de Alex lo perdió Traverso no llega Bermúdez a bloquear este remate que también se levanta y se va a un metro del arco de Córdoba y Palmeiras ha tenido una eficacia una facilidad para mover la red asombrosa para encontrar en los peores momentos un gol Bermúdez entraremos a jugar los últimos dos minutos del encuentro levantaron ya para que vaya Palermo arriba Baloco ganaba esa pelota Argel Galeano lateral para Boca van a marcar cuánto van a adicionar primer visto cobrado lateral para el Palmeiras de Brasil 43 minutos de este segundo tiempo Ramos y Iberra acá domina la Paglia Boca busca un gol Riquelme la Paglia acá la para Lech uy regaló esa pelota y se viene la contra del Palmeiras ya tocaron ahora para el Tino April acá la para el Tino lo está marcando Samuel la pelota del Tino se manda Asprilla lo marca Samuel saque de arco para Boca terminó la jugada Asprilla Palmeiras no tuvo que reagruparse ni reorganizarse porque solamente había dos jugadores como eventuales receptores en el área Asprilla no tenía alcance para pasarle la pelota la terminó ahí tiro libre para Boca hará un cambio más o Palmeiras va a ingresar Thiago le pega esa pelota Riquelme estamos jugando el último minuto del primer partido de la final de la Copa Libertadores por PSN lo tiraba para acá Román para que vaya a Palermo salía Marcos seguro el arquero brasileño que mete la contra ahora con Junior a marcar Bataglia Junior la cruzan ahora para Ramos acá domina Alex espera Rorrina se mueve a Priga Alex de afuera saque de arco para Boca ha marcado cuánto van a adicionar no todavía Sebastián le pegará el colombiano Córdoba se vendrá una nueva variante en el Palmeiras sí señor va a dejar la cancha el número 10 Alex y va a ingresar con el número 15 Thiago es el primer partido que Boca no puede ganar en local en la Copa Libertadores es el segundo empate que rescata Palmeiras el otro en Brasil contra Juventud y no estamos hablando de un resultado injusto para nada no le cae mal al partido quería Guillermo Barros Esqueloto metía Riquelme casi le queda a Palermo iremos hasta los 48 allá va Román quería Riquelme había rebotado la pelota Santiago Pataglia que presiona hay tiro libre para el Palmeiras de Brasil que en esto de jugar con actitud con garra con chapa con inteligencia con oficio valores intangibles pero muy importantes es un equipo más argentino que brasileño Ibarra la Paglia última de las últimas del partido para Boca la perdía la Paglia Galeano la Paglia Bataglia el Vasco Arroberrina iremos hasta los 48 tenemos 46 la Paglia buscaba Palermo Sampaio que sacaba quería Samuel a Boca el gol de Euler lo líquido lo tumbó no pudo recuperarse son embates quizás la suerte esté de su lado en estos últimos minutos pero ese gol fue determinante porque por segunda vez en el partido a Boca le marcaron un gol en un momento en el que nada hacía prever ¿ha amonestado Guillermo? sí señor por protestar se está yendo la gente que debe aferrarse a los símbolos ¿cuál fue el título Sebastián más importante en la historia de Boca? la final de la Copa Intercontinental ¿cómo terminó el primer partido? empate 2 a 2 en la Bumorera contra el Borussia München Gladbach después fueron a Karlsruhe en Alemania y Boca ganó 3 a 0 será un símbolo hoy los hinchas no tienen demasiado a lo que aferrarse porque el equipo no jugó bien estuvo dos veces por arriba en el marcador y no supo defender manejar esa ventaja con oficio no supo congelar el partido pensó en agrandar la ventaja en lugar de cuidar lo que ya tenía y dos veces fue sorprendido por arriba por abajo con pelota parada y con pelota en movimiento acá meten ahora para que vaya Aprilia salía Córdoba sale Córdoba las pelotas del arquero de Boca estamos jugando los últimos 30 segundos de los 3 minutos que adicionó el árbitro Méndez de Uruguay están empatando Boca Palmeira 2 a 2 esta sí será la última del encuentro para Boca se manda Ibarra Ibarra lo buscan a Martín Palermo la aguanta el loco ahí va Martín Palermo va Palermo quiere esa pelota Argel que termina cortando Traverso Junior 10 segundos Ramos Traverso Pataglia a La Paglia cuando el árbitro Méndez de Uruguay marca final del primer partido de la final de la Copa Libertadores han empatado Boca y Palmeira 2 a 2 primero el Vasco Arrobarina marcando el primer tanto para Boca empataría cuando se terminaba el primer tiempo pena de cabeza para el Palmeira llegaría otra vez el Vasco Arrobarina el segundo tiempo para marcar el segundo y Euler a los 27 minutos puso el empate final de este encuentro ha sido final de este partido en la cancha de Boca han empatado Boca y Palmeira